Mi padre no ha muerto y que en lo bien se fue a la montaña Y no es cosa extraña que se sienta feliz y contento Ya que si no se siente feliz y contento Oslo al lamento se siente en la brisa Su eterna sonrisa da alegría a las flores Y los ruiseñores su presencia avisa Buenos días Mi nombre es Daniel Ramos, yo soy el historiador oficial de la ciudad de Bayamón Y es para mí una alegría tener la oportunidad de poder celebrar la vida de quien fue Chuito El de Bayamón, don Jesús Sánchez Erazo Un capítulo en la historia de la música de Puerto Rico Así que yo voy a hacer una introducción bien sencilla Que se va a, vamos a decir, a limitar, a presentar a mis compañeros de panel Para este conversatorio que hemos estado trabajando Y me encantaría entonces presentar al compañero Omar Santiago Distinguido trovador que nos acompaña en este día Al final Estará con nosotros también el profesor Orlando Laureano Del Conservatorio de Música Y me honra también la presencia y la amistad de Violeta Sánchez Que es la nieta de Chuito, el de Bayamón Violeta Y buenos días a todos ¿Me escuchan? No 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 Sí Ahora Soy yo la que tengo que hablar más alto Sí, buenos días a todos los que están aquí Que se han reunido con nosotros en esta mañana De más está decirle el profundo agradecimiento que tiene nuestra familia En que estén honrando la memoria de mi abuelo en esta campechada El día que nos llamaron para decirnos que esto iba a suceder En realidad no lo podíamos creer porque abuelo hace 44 años que murió y que todavía lo recuerden y fueran a hacer un evento como este en nombre de él Pues para la familia fue un regocijo enorme Así que este día para nosotros es de celebración de vida de una familia que siempre ha estado muy unida de amor porque mis abuelos eran amor y eso fue lo que nos dieron y pues en esta mañana los tengo a toditos allí Tengo a mi papá Tengo a mi papá Mi papá es el hijo menor de Chuito que es el único que vive Juan Bautista está por allí Papi si te quieres parar un momentito Ayúdamelo por ahí El también La música que estaban escuchando ustedes al llegar era una canción que papi le compuso a abuelo cuando murió Que es los versos para su padre de que don Chuno ha muerto Ahorita vamos a hablar sobre eso También tengo la familia, los primos míos, los hijos de mi tía Lidia, la única hija que tuvo abuelo, tuvo tres varones y una nena Pues tengo a los cuatro nenes, imagínate Si te pueden parar un momentito mis primos de Titi y Lidia Y tengo a mis hermanos, Eneida y Juan Carlos, están aquí también con nosotros esta mañana Y no podía dejar a mi mamá que está aquí con nosotros también Esa es la mamá de los pollitos, imagínate Así que muy agradecida con este momento Y nada, estamos listos para hablar de abuelo Cada uno de estos compañeros son unos expertos en sus áreas Ellos están enfocados en hablar, en compartir con ustedes unos conocimientos Unas investigaciones que hicieron De mi parte yo estoy cola por ser nieta de abuelo Así que yo lo que voy a hablar es de lo que encontramos en su baúl cuando él muere Que deja un baúl lleno de todas sus composiciones y otras cosas Sobre eso pues yo voy a hablar, así es que nada, empecemos Bueno, Gaby Yo lo voy a hablar Sí, lo que le vamos a presentar dentro de la... Le vamos a presentar una serie de videos que preparamos mi hermano y yo Cada espacio de la casona de abuelo tenía su propio ritmo Aguéntale un momento Su propia canción Aguéntale un momento Parale un momentito El aire, impregnado del olor de azucenas Se entremezclar Sí, claro, parale un momentito para empezar Sí, disculpen Mi hermano y yo hemos preparado una serie de videos Donde son entrevistas a personas que conocían de abuelo Y ahí vamos a ir presentando cosas del baúl Esto es una introducción que hicimos Y estos videos son gracias al National Endowment for the Arts Que nos apoyaron en esta recreación de vida Cada espacio de la casona de abuelo Tenía su propio ritmo Su propia canción El aire, impregnado del olor de azucenas Se entremezclaba en armonía perfecta Con el humo dulce del tabaco de abuelo Los cánticos a Santa Bárbara bendita Se abrazaban con la esperanza Al crucifijo campesino Como un manto de protección El crujir del sillón Se incopaba con los trazos Del carbón del lápiz número 2 Al escribir en su libreta Marca superior Hablen bajito No molesten al abuelo que está pensando Nos decía mamá Petra Mientras abuelo escribía Cierro mis ojos Y puedo escuchar claramente Las risas de mis primos Y voces de mis tíos Unidas a la música jíbara Música de papá Dios Como decía abuelo chulo De aquellos días Solo nos quedan los recuerdos Guardados en el viejo agua Ahora lo abrimos Para revivir su vida Sus versos y su canción Compartiéndolo con todos Aquellos puertorriqueños Que sientan por herencia Sus coplas en el corazón Música de abuelo chulo Música de abuelo chulo Música de abuelo chulo Música de abuelo chulo Mi padre no ha muerto Y que en lo bien se fue a la montaña Y no es cosa extraña Que te sientas feliz y contento Ya que su voz no es lamento Se siente en la brisa Su eterna sonrisa De alegría a las flores Y los ruiseñores Su presencia avisa El baúl de abuelo Bueno, aquí tenemos una presentación que hemos ido preparando con el paso de los meses de este trabajo investigativo y nada, vamos a comenzar ya. Bueno, comenzaríamos haciendo un acercamiento, estoy yo creo que es de Orlando, sí, comenzaríamos dividiendo la vida de Chuito. Primero que nada, Chuito es una figura demasiado compleja. Para meterle mano a esto, hemos sido necesarios cuatro que vamos a estar aquí para poder discutir algo tan grande y tan profundo y después de nosotros vienen cuatro más que van a tratar también de hacer lo mismo, que es acercarse a una figura que es exageradamente inmensa. Chuito es mucho más grande de lo que uno ve a simple vista, es una figura muy profunda. Entonces yo he dividido a Chuito en tres etapas, ¿verdad? Los historiadores usualmente tienden a medir todo en el tiempo y dividen las cosas en bloques. Entonces la primera etapa de Chuito yo la identifiqué entre el 1900 y 1925, que es exactamente su formación, el nacimiento. Chuito tiene una característica muy bonita y es que nace con el siglo, como la canción de Dani Rivera. Chuito viene creciendo con el siglo y con el siglo fue evolucionando y fue cambiando con el siglo y se fue adaptando al tiempo. Vamos con la próxima. Chuito nace en Bayamón, así que hablar de Chuito es hablar de Bayamón y es una de las cosas más bellas, por ejemplo, para mí, que soy el historiador de la ciudad. Tener la oportunidad de hablar de Chuito, pues nos pone en la circunstancia del Bayamón del 1900, es ese Bayamón del cambio de soberanía. Oye, Chuito nace exactamente con el gobierno civil americano. Ya ha terminado el gobierno militar de los dos años después de 1898 y él comienza su vida en el 1900. Tenemos entonces que Bayamón es el río. Si hablamos de Bayamón tenemos que entender que Bayamón es su río, su río hondo, su río Bayamón. Y las inundaciones del río y el montón de agua que con eso trae. Así que Chuito nos va a hacer entender a nosotros con el tiempo que en Bayamón llueve todos los días. Nos dejó entender eso y nos hizo entender eso. Otra cosa, hablar de Chuito es hablar de la calle Comerío. Lo que estamos viendo aquí es la calle Comerío en su primera etapa. No sé si distinguen ahí la clínica de los hermanos Meléndez. Esa es la clínica de los hermanos Meléndez. Chuito va a nacer exactamente en la calle Comerío y su vida va a transcurrir a lo largo de esa calle. En la historia de Bayamón esta calle es fundamental. Esta es la calle donde van a venir a vivir los obreros que se van a ubicar a trabajar en las fábricas de Bayamón. Bayamón va a comenzar a tener fábricas de textiles, fábricas de producción de ropa y fábricas de utensilios de metal y todo ese tipo de cosas. Tabaco, azúcar y muchas cosas más. Entonces, la calle Comerío es la calle de los obreros. Ese es el barrio obrero de Bayamón exactamente. Es lo que va a ser. Daniel, ¿está pendiente? Sí, pueden intervenir. Recuerden que ustedes pueden intervenir siempre. ¿Está abierto? Ok, ahora sí. Reforzando lo que está diciendo Daniel, la familia de papi, o sea, mis abuelos, mi abuelo, Pep, abuelo y sus hermanos, que eran doce, se establecieron a lo largo de la calle Comerío, ellos venían de Morovis. Así que, y fue al principio de esos primeros diez años de los 1900. Chubito es bautizado en la iglesia de la Santa Cruz, que es nuestra parroquia matriz, es la iglesia que está en el tope de la montaña. Nosotros estamos en el alto del embarcadero, porque históricamente Bayamón era navegable, Bayamón se llevaba por agua. Lo que pasa es que hoy día entender eso es muy difícil, pero Bayamón era muy difícil accesarlo por tierra. Entonces, Chubito va a nacer exactamente, en la calle Comerío tendrá acceso a la parroquia de la Santa Cruz, y es donde lo van a llevar a bautizar. Ese es otro view de lo que fue la plaza de Bayamón, o lo que nosotros conoceríamos en la historia como el cementerio de Nuestra Señora del Carmen, que estaba ubicado en el casco del pueblo. Y entonces Chubito va a ser bautizado en la misma pila bautismal, que todavía está allí, donde bautizaron a José Celso Barbosa. Así que no es poca cosa. Entonces, dentro del análisis de la vida de Chubito, lo que hemos hecho es recorrer por diferentes documentos que nos permitan entender su vida. Y pues, uno de los asuntos que tenemos ya con la vida de Chubito, es que Chubito no fue bautizado por su papá. Si se fijan, este es el acta bautismal de Chubito. Chubito es Erazo, ¿verdad? No es Sánchez en la iglesia. Así que no aparece. Hay que buscarlo por la mamá que fue quien lo bautizó. No sé si se fijan, en el extremo de allá, que dice el número del acta, 339, dice Jesús Erazo, o Erazo Jesús. Entonces nos dice aquí una serie de detalles que son bien importantes. Dice, en esta parroquia de la Santa Cruz, diócesis de Puerto Rico, a los 30 días del mes de marzo de 1902 años, yo, el presbítero, don José Gumercindo Vega, bauticé y puse el nombre a un niño que se llamó Jesús. Próxima. Ponle por nombre Jesús. A un niño que nació y da la fecha, ¿verdad? Dice que es el 21 de agosto. Hijo natural. Lo que nos deja claro entonces es que detalle, que su mamá y su papá no estaban casados por la iglesia. Este es hijo natural. Por eso es que quien aparece firmando es la mamá. Entonces, de luego, nos dice que sus papás, sus abuelitos maternos son Gabriel y Doña Petrona. ¿Verdad? Y nos va dando un poquito más de detalle de los padrinos. Pero aquí hay un detalle bien interesante y es quien firma el acta. El sacerdote que firma el bautismo de él es don José Gumercindo Vega, que se ve abajo en el medio del papel, la firma del viejo. Dame la próxima. Ese es José Gumercindo Vega. Ese fue el sacerdote que lo bautizó. Y esta figura es bien importante porque este es el sacerdote del Ares cuando él grito. Uno de los detalles más interesantes de Chubito es la cantidad de figuras históricas que se cruzan por la vida de él, entrando y saliendo con un tránsito tremendo. Y para este caso, ¿verdad? Este fue el sacerdote que cantó la misa del grito del Ares de la República cuando se proclama. Entonces, claro, después él tiene que decir que lo obligaron y lo forzaron a hacer eso, que él no quería hacer eso. Y él era un viejito, ¿saben? Cuando él llega a Bayamón. En esta foto él está más joven acá que cuando bautiza a Chubito. Él llega a Bayamón en 1883, imagínense ustedes. Entonces ya casi casi terminando su tiempo, él bautiza a Chubito. Y el obispo de Puerto Rico lo guarda aquí en Bayamón para que se enfríe un poquito del calentón que tenía de allá del Ares. Próxima, por favor. Bueno, tratando de entender mejor a Chubito, lo que hicimos fue que caminamos un poquito más atrás en la vida de los parientes, de los familiares. Entonces entramos un poquito más de cerca en otras actas bautismales. En este caso, aquí nosotros tenemos una de matrimonio. Claro, lo que hice fue que me dejé llevar por la mamá. Y estos son los papás de doña Aurora Erazo, que es la mamá de Chubito. Entonces aquí, claro, yo lo que hice fue que marqué en rojo lo que es para resaltar aquí. Tenemos que los abuelitos de Chubito son Gabriel Erazo y doña Petrona Marrero. Nos dice que se casan el 8 de abril de 1880. Por tanto, no los casa el sacerdote que acabo de citar. Los casa otro cura que se llama Vicente Aguirre. Entonces, tenemos aquí que Gabriel es hijo legítimo de Lucas y de Rosario Rivera y Petrona de Don Gavino y Monserrate Cortés. Esto es importante porque esto nos permite rastrear la vida de Chubito mucho más atrás, generaciones más atrás. Yo lo dejé hasta aquí, porque lo que queremos trabajar es con ese monstruo que es Chubito. Así que para poder acercarnos a esa vida tan compleja, vamos a ir acercándonos más a él. Próxima, por favor. Esta es la de Ricardo Sánchez. Don Ricardo Sánchez es el papá de Chubito. ¿Cómo era que le decían a Ricardo? Ricardo Cariño. Era guitarrista. Digo, trabajaba de tabaquero y otras cosas, pero era un bohemio. O sea, que por ahí entendemos que la vena de abuelo, pues, la tenía por Ricardo Cariño. Y tengo unos primos que le pusieron Ricardo, que está por ahí. Mi tío también le pusieron Ricardo. Así es que marcó mucho esa figura en la familia. Bueno, esto aquí tenemos a don Ricardo naciendo, 15 de mayo de 1880. Lo caza, esto es otra cosa interesante, lo caza un conjutor de la parroquia, don Baldomero Fernández, que es el sacerdote que va a hacer el matrimonio. Don Baldomero Fernández, el hijo de Fernando Fernández, el dueño de la Hacienda Santa Ana. Y el hermano del Marqués de la Esperanza, el manatí. Y también acá de un alcalde de Bayamón, don Manuel Fernández Jumpierre, que fue alcalde del pueblo. Entonces, acá tenemos que es hijo legítimo, lo vemos allá en la esquinita. Yo lo puse en letra allá, tapeadito, para que no tuvieran problema con eso. Ramón e Inés Arroyo. Aquí mencionan a los abuelitos. Luego allá, nos habla que es el mismo sacerdote del matrimonio de los papás. Es don Vicente Aguilue. Él nace prontito, según se casa, nace el chico. Próximo. Bueno, cuando Chuito está de 9 años, la mamá de Chuito muere, doña Aurora. Y 13 días después se muere su papá. Háganse la imagen de esto. Año de 1910, más o menos, 1909, se queda sin mamá y 13 días más tarde sin papá. Así que Chuito tiene que salir a trabajar en lo que apareciera para poder echar para adelante. Se van a hacer cargo de él unos tíos, pero él tiene que salir a trabajar. Así que va a hacer diferentes cosas, pero no había mucha cosa que una persona de la edad de Chuito pudiera hacer. Así que lo que fundamentalmente tenía como opción era repartir agua. Llevarle agua a los obreros en los campos de cañaveral que había aquí. Próximo. Además de eso, se dedicó a hacer cualquier cosita. Pinche, le decían. Pinche. Recogía entonces cualquier tipo de trabajo o de labor que le permitieran. Próximo. Regó abono en los campos. Próximo. En las haciendas hacía cualquier cosita que estuviera disponible entre cargar sacos, lo que pudiera lograr. Y este detalle es bien importante. Se dedicó por un tiempo a emburrador de caña, que es un trabajito que es solamente colocar las piezas de caña dentro de las carretas o encima de las carretas. Y en ese trabajo va a conocer a un cantante que era también un niño que estaba con él ahí. Dame la próxima. Vamos a decir, le permitía a esto trabajar llevando la mercancía a la finca de San Bruno, que fue propiedad de unos hacendados que se llamaban Garayalde, que estaban en Cataño. Lo que me permite entender a Bayamón mejor, ¿verdad? Porque Cataño es un barrio de Bayamón hasta el año 27. Por tanto, se traía la mercancía hasta Santa Juanita. Lo que ustedes hoy día conocen Santa Juanita era la central Juanita. Y ahí se llevaba entonces ese material para entonces molerlo y producir. Ahí en ese ambiente, él va a conocer a Claudio Ferrer. Claudio Ferrer era un niño que también estaba trabajando en lo que podía por ahí, buscándoselas como podía. Y conoce entonces a Claudio Ferrer en la finca de Garayalde, echando caña en las carretas. Fue caminero de bueyes, que es otra tarea. Fue timonero de arado. Fue carretero. Siendo carretero, ¿qué es que comienza la música? Porque al ser carretero, ya él podía cantar cadenas. Las cadenas son un estilo, son como un género. Si lo vamos a entender en armonía, es como la misma armonía de un aguinaldo orocobeño. Pero rápido. Pero son en cuartetas. Y son obviamente de las formas más antiguas. Y lo más interesante es que las cadenas se usaban como sistema de contabilidad. Estamos hablando de los carreteros. Ellos iban en convoy. Usualmente en la madrugada, ellos no ven. Las bestias son las que ven. Y entonces empieza uno cantando unas cadenas. El otro, de hecho se le llama verso encadenado en algunos casos. El otro sigue y el otro sigue. Cuando alguien no contestaba, dice, para, 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 para. O sea, alguien se jondió o se quedó la carreta o se le cayó algo. Y ahí paraban a buscar a ver qué pasó. Las otras cadenas también es cuando las señoras lavaban en el río. Y esto me lo contó doña Nidia Ríos de Colón. Nidia Ríos Remigio, su nombre completo. Ella es la que le enseña mucho de los bailes areguito. Cuando empieza el proceso de formación. Pero ella investigó. Ella me decía que las cadenas también las cantaban las mujeres. Mi madre cuando lavaba en el río, etc. Pero, ahí empezaban las cadenas a ponerse calientes. Porque decía, compañía, anoche tú estuviste mucho tiempo con el compañía en el bohío, en el baile. Y la otra le contestaba. Tan así que terminaban a paletazo limpio en el río. O sea, y así se formó. De hecho, voy a poner un pedacito de las cadenas. Y un pedacito de las joyas de los campanos. Que chuguito se inspira en esas lavanderas del río. Las cadenas. Espérate. No sé qué está pasando. Que el bluetooth del diente azul se pueda usar. Estudio live. Vamos a ver. Ahorita estaba conectado, pero parece que los gremlins están trabajando. Bueno, pues yo sugiero continuar. Y ahorita cuando se establezca el sonido, pues lo ponemos. Bueno, este tema de las cadenas es fundamental porque aquí es que Chuguito va a desarrollar la improvisación. La capacidad de poder tomar un tema y sobre cualquier tema desarrollar décima. En este caso es la estructura de cadena que ya discutió Orlando. Dame la próxima. Bueno, la central Juanita entonces recibía los diferentes carreteros que aquí lo que tenemos es como una analogía de lo que fue el desarrollo de la música, por ejemplo, en el sur de los Estados Unidos con el blues. Que eran los esclavos cantando diferentes coplas y diferentes estructuras que improvisaban a la luz de temas distintos que cantaban. Bueno, con el tiempo Chuguito va a tener el apoyo de un líder obrero de Bayamón bien famoso, Cachón Resi, y le va a permitir entrar a trabajar en el ámbito del tabaco. Esto es importante para Chuguito. El tabaco va a ser el espacio donde él va verdaderamente financieramente a mejorar. El salario de un tabaquero era más alto. Y él tiene la oportunidad. ¿Ya tiene la música? Sí, la tengo. Dice que está conectado. Vamos a ver si es cierto. Si tienes allá el audio, porque parece que el bluetooth está medio mondongo. Cosas de la electrónica. Vamos a intentar el otro, porque... No, pues, si quieres, búscalo allá, el que dice cadena, en los files. ¿Puedes poner el micrófono? ¿Puedes poner el micrófono? ¿Ah? ¿Puedes poner el micrófono? No se va a oír muy bien, ¿no? Por eso es que siempre me gusta el plan B. Cadenas, cadenas. Bueno, estábamos hablando de los tabacos y decíamos, bueno, que ahí en esa industria es que va a mejorar las finanzas de Chuito. Vamos a decir, el tabaquero era una figura que generalmente era ilustre, porque dentro de la dinámica del tabaco se presentaba la figura del lector. No sé si conocen el detalle. El tabaquero trabajaba haciendo sus labores y mientras tanto había una persona que se le pagaba para que por la mañana leyera todos los periódicos que se publicaban. Cuando llegaba el mediodía, que hacían el receso de almuerzo, que regresaban, entonces se leían obras de la literatura universal. Por tanto, los tabaqueros podían saber de cualquier tema, porque mientras hacían la labor del tabaco, estaban escuchando el del mundo, el imparcial, por ahí para abajo la gaceta, todo lo demás que estuviese publicado. Y luego del mediodía escuchaban el Quijote, las diferentes obras de literatura que estuvieran disponibles. Dice que tenemos el audio, vamos a ver. ¿Allá? Claro. Cantando estas cadenas hay en navidades, cantando estas cadenas en navidades, saludamos a todas las amigdades, saludamos a todas las amigdades. Puedes poner el otro audio. Esa es la calandria que venía, pero vamos a ver la joya de los campanos. Esta grabación es de 1939 aproximadamente, ahí está la di, ahí está Don Felo en la guitarra, Toribio en el Guiro y puede que sea Juan Coto o a Zapraira Archilla. Siño Peiro y Siña Cicatú vieron una pelea, más arriba de la aldea está hasta Siño Peiro que pica. La aldea, una región de Bayamón. Por molde de Siñarrita que pelaba tío Laureano. Ahí tenían un ejemplo de lo que él estaba relatando de lo que iba a ser las garatas en el río y las lavanderas. Adelante, dale. Bueno, con la industria del tabaco, él va a desarrollar entonces la oportunidad de irse instruyendo, va a ir aprendiendo. Chuito no tenía escolaridad prácticamente. Aunque van a ver las letras, van a ver la estructura literaria de Chuito. A veces falla en las letras, en las letras que selecciona para escribir, pero no falla en la fluidez del texto. Él no hace borrones en las libretas. Eso es bien interesante. Lo único que tacha es cuando no va a cantar una estrofa que entonces le hace una marca encima a la libreta. Y aquí hay un trabajo fabuloso que ha hecho Violeta con la documentación de Chuito. Voy a enseñar la pijabola por un momento. ¿Seguro? En las imágenes. En las imágenes, la primera. ¿Para qué? Así. Cuando estábamos viendo la cosa que estaba en el baúl, bueno, ahorita van a ver un video sobre eso, pero le quiero compartir, ahora que él mencione esto, cuando nosotros encontramos el manuscrito de la vieja voladora. Para mí, para nosotros fue bien impactante ver la letra, la musa como le llegó y remontarme en ese momento. O sea, mi imaginación fue verlo escribiendo como fue esa inspiración que le llegó. Y la quería compartir con ustedes. Entonces, él le puso la vieja de la cancán y tachó cancán. Luego lo puso voladora. Hizo la primera estrofa completa, ve, sin tachón. Hizo la segunda, pero parece que luego la analizó y dijo, no, esta segunda no va. Y le puso no en la esquinita de allá y luego le puso sí. Después volvió y tachó el no. Entonces, vamos a la tercera estrofa y la próxima. Y aquí se fue completa la tercera estrofa y la cuarta. La grabó tal y como está aquí escrita. Y le hizo esa marquita a la cuarta que de verdad no sabemos por qué fue, pero quizá esa era la que iba a poner en vez de la segunda. O sea, aquí lo que les quiero mostrar es el proceso creativo que él tuvo en el momento en que la escribió y quería compartirlo con usted. Y después hizo una segunda parte de la vieja de la canca. La segunda parte de la vieja voladora también la tenemos, pero es tanto material que le estamos una muestra de lo que fuimos encontrando. Lo que están ustedes viendo es cómo nace una canción. Es el proceso de cómo nace una canción, cómo él va rimando las palabras, cómo va construyendo esa estructura y después dándole forma con los músicos, que esa es otra parte. Bueno, seguimos acá. Bueno, con el tiempo pasa a la colectiva. No sé si conocen el edificio de la colectiva en Bayamón. La colectiva en Bayamón es la fábrica de tabaco que va a estar ubicada en la calle Betances. Esto es exactamente donde está el Cantón Mall. Exactamente donde está este edificio está hoy día el Cantón Mall. Un poquito más abajo de aquí estaría el Cantón Mall, la calle Betances pasa por aquí al frente y la Palmer se encuentra con ella. Este edificio lo van a quemar los obreros más tarde porque esos tabaqueros eran candelas. Por eso era que ganaban bien porque cada vez tenían la oportunidad de irse a la huelga. Estaban relacionados con las uniones obreras americanas. Entonces les tenían mucho respeto a estos caballeros. Y Chujito pertenecía a este grupo. Y va a trabajar en la colectiva un tiempo y la colectiva va a llegar a ser jefe de unidad. Él va a estar trabajando ahí. Orlando tiene una memoria que te habían hecho una memoria de lo que él había hecho dentro de la colectiva, que había sido jefe. Eso fue cuando entrevistamos a Nieves Quintero, quien fue ecuatrista de Chujito por muchos años. Y él le dijo que su mamá, en la entrevista su mamá le había dicho, porque le pregunté, ¿con quién tú estás tocando? Y dice, no, con Chujito el de Bayamón. Si él fue jefe mío en los talleres de, o sea que él fue capataz en los talleres de tabaco. Así que él fue escalando posiciones. O sea, que eso dice mucho de una persona que tiene disciplina y responsabilidad. Si Nieves Quintero fue ecuatrista de abuelo. Bueno, Nieves Quintero lo van a ver ahorita en una de las entrevistas. Y esta información que Orlando está compartiendo, recién lo descubrimos. Nosotros no teníamos esa información, así que fue muy valioso el que Nieves Quintero nos compartiera eso. Y les comento que se me quedó de la vieja voladora. ¿Qué lo inspiró a hacer eso? Mi papá me dice que fue mi abuela. Mi abuela era la vieja voladora porque se pasaba viajando. Cuando tenía los hijos en Nueva York y se pasaba yendo a ver los nietos. Y a veces estaba tres meses por allá, después volvía. Y papi me dice que se inspiró en abuela. De hecho, el estilo de la vieja voladora. Rea papita, tira, rea, ta, y una vieja seca. Todo el mundo le dice que es Villarán. Pues no es Villarán. Y esto me lo corrió Don Luis Miranda. Me dijo, esto se llama Canto Serrano. Canto Serrano de la Sierra. Y yo me quedé sorprendido porque siempre se ha puesto como Villarán, pero las tonadas son diferentes. Aunque el acompañamiento es el mismo. No fui yo. Así que ese estilo se llama Canto Serrano. Y el Villarán también se le atribuye a Chubito el de Bayamón, que fue el que oímos ahorita, el de la joya de los campanos. Esos dos estilos se le atribuyen a Chubito el de Bayamón. Si los creó o no, no se sabe. Pero él fue el primero que los cantó. Eventualmente Chubito va a pasar a Puerta de Tierra como torcedor de tabaco. Exactamente, a la fábrica de tabaco de Puerta de Tierra. Va de la colectiva allá. Entonces, estando allá, va a tener la oportunidad de conocer a Ramón Quirós, que también trabajaba en la colectiva. Acá, cortesía del compañero. Oye, ¿quién fue el compañero? Sí, queremos hacer mención y dar las gracias a Ramón Vázquez Lamboy y igualmente a David Morales por los audios. Pero la foto fue Ramón Vázquez Lamboy y la información. Él se le conoce más como Raymond, pero es director musical de Echos de Orinquen por un tiempo, pero aparte de ser un amigo. Y gracias a él tenemos mucha de esta información. Esto es un logro. Esta fotografía es un logro. Haber encontrado esto nada más, ya esto es un tesoro. Aquí hay varios músicos importantes y un historiador importante, que es Don Paquito López Cruz, que está aquí. Es decir, este jovencito que se ve aquí abajo. A ver si esto... Este que está aquí. Es Paquito López Cruz. Es un historiador de la música puertorriqueña excelente. Pero este caballero que está aquí no aparece por ningún lado en fotografía. Este es Ramón Quirós. Difícil de encontrar, incluso cantando. ¿Qué pasa? Tenemos un audio. ¿Te podemos escucharlo? Sí. Lo tiene ahí, Gaby. Zúbalo. Ramón Quirós era tenor. Ahí está Ramón Quirós y Davidita. Con el grupo de Canarios. Por lo menos para que oigan el tubo de Voces. La voz de arriba es Davidita y el de abajo es Ramón Quirós. La voz más grave, la de Chuguito que era más alta. Amor sin dolor no pierdo yo. El dolor es el amor y el amor es el dolor. Es cuanto te dice mi pobre corazón. Es cuanto te dice mi pobre corazón. Lo otro importante es que esa canción es de él. Es de Ramón Quirós. También era compositor. Ramón Quirós era, para que tengan una idea, es la voz que tenía designado Rafael Hernández en Nueva York para cantar por primera vez grabando El Lamento Borincano. Es que esto es mucho decir. Era un gran cantante. Entonces, hay una anécdota con eso. Y ahí Bayamón siempre sale y saca la cara, ¿verdad? Porque él acaba de poner una grabación con Ramón Quirós y Davidita, que es Bayamón. Davidita es de Bayamón. Entonces, cuando están allá en Nueva York, andaba Pedro Flores, Rafael Hernández, Ramón Quirós, Davidita. Y habían logrado una oportunidad con RCA Víctor de grabar El Lamento Borincano. Y exactamente la noche antes, la víspera de la grabación, se fueron y se dieron una agenda, pero que se arrastraron hasta lo último. Hasta lo último. Al otro día, por la mañana, los fueron a buscar para grabar el número. Era la oportunidad que había tenido Rafael Hernández para grabar eso. Y cuando le preguntan a Ramón Quirós, bueno, ¿vas a cantar? Y aquel macho le dice, yo no puedo cantar nada. Se fastidió la voz del tipo. Gendío como una patilla. Entonces, para que tú veas lo que es la mano divina actuando. Entonces, el único que no se había destruido con la agenda que cogieron fue Davidita. Y entonces le dicen, pues entonces tú grabas. Y así fue que se hizo famoso El Lamento Borincano. Pero, regresando a la figura de Chujito, este caballero Ramón Quirós trabajaba con los tabaqueros. Entonces, cantaba como ya ustedes escucharon, era un tenor. Y Chujito tenía la voz más delgadita, más parecida a lo que Davidita tenía. Entonces, en la fábrica Ramón Quirós, como buen músico, le dice a Chujito. Oye, lo que vamos a hacer es que vamos a cantar aquí. Olvídate que se fastidie. Cantamos aquí en la fábrica y nos ponemos de acuerdo y ensayamos aquí. Nadie se va a dar cuenta. Y se pusieron a cantar, a hacer dueto en la fábrica. Hasta que un día, llega el jefe y los manga. Los atrapa en pleno número. Cantando en una esquina por allá, en donde tenían que estar trabajando con el tabaco. Los agarraron cantando. Entonces, ese señor que llega allí era Ramón Pendat. Era el jefe de la fábrica. Y Chujito se asusta. Pero lo interesante del caso es que Ramón Pendat no lo regaña. Lo que hace es que se maravilla y dice, qué cosa es esto. Ustedes no pueden estar aquí. Ustedes tienen que buscar la manera de irse de aquí y empezar a cantar. Empezar a cantar y a vivir de la música. Y así comienza la vida musical de Chujito. Chujito comienza con ese espaldarazo que le va a dar ese jefe. Que le va a decir, no, ustedes se tienen que ir a cantar. Esto es otra cosa. ¿Quieren agregar algo? Pues fíjate, ahí es que viene la época donde entra lo de la radio, ¿verdad? Empieza a cantar en la radio ya para 1926. En una entrevista de Fray Mario León, dice que Chujito empezó a los 17 años a cantar en la radio. Lo cual es un dato que no es correcto. Se pudo haber equivocado solamente por 10 años. Pero porque a los 17 años Chujito todavía no había llegado la radio a Puerto Rico. La radio llega en 1922. Y lo más importante, lo tienes por ahí también lo que dijo Diplo, que Chujito hizo el milagro de llevar la voz folclórica, la voz del campo, que estaba siendo olvidada. Eso es un dato que no sabíamos nosotros. Y Diplo lo escribe en el álbum de la radio, que es como un anuario, donde dice cuándo se inauguró tal estación, etc. Y va una por una. Es un libro maravilloso. Y habla de ese milagro que empieza Chujito, que es el que le da voz al jíbaro en la radio. Igualmente acompañado del maestro Ladí, maestro Ladí, Claudio Ferrer, que tocó Guiro en un tiempo. Y luego vino Patricio Rijo, Toribio. Y Don Felo en la guitarra. Imagínate qué clase de combate. O sea, él estaba con un grupo de maestros. Siempre estuvo rodeado de gente que se ilustró. No habrá de estudiar en una universidad, pero estaba muy bien ilustrado y muy bien enterado. De eso, nosotros entrevistamos a Don Rafael Itier hace poco y le enseñé una de las libretas y me comentó. Yo le comenté, fíjate, abuelo no fue a la escuela y mira cómo escribía. Y él me dice, eh, eso no es cierto. Él tuvo un mentor. Así es que él fue como un tipo homeschooler, que fue Don Felo. Estaba ahí, lo acogió como un estudiante. O sea, que sí, que tuvo una educación, pero de esa forma. O sea, entre poetas, todavía mejor. Omar, entiendo yo que la importancia de Chubito entrar a la radio. Tú como trovador, tu opinión. Hacia arriba. Un. Gracias. Gracias, Orlando. Agradecido por la invitación que me hacen aquí a este panel, quizás un poco para hablar un poco del tema de lo que es la estrofa, ¿no? De lo que es la estrofa, de las valoraciones que tiene la estrofa, que en estos días coincide felizmente con la publicación de mi libro La Décima del Encanto. Si nosotros podemos ubicar la figura de Jesús Sánchez Erazo dentro del contexto histórico de lo que es la estrofa, tenemos que saber que en el siglo XIX, La Décima, era una estrofa puramente literaria. Una estrofa de romanticismo, de los libros, de los grandes poetas cultos. Pero miraba yo que coincide el nacimiento del trovador con, vamos a decir, el primer periodo de la popularización de La Décima en Puerto Rico, que es el auge de Luis Llorens Torres. Esos primeros, las primeras tres décadas del siglo XX, es cuando La Décima en Puerto Rico se empieza a poner de moda. Me asombra mucho que tan temprano en el proceso de maduración de la estrofa, Jesús Sánchez Erazo podía hacer espinelas perfectas respetando las, vamos a decir, las normas básicas y clásicas de la estrofa. La rima, consonante, la métrica donde va, la estructura donde va, cuidando mucho, vamos a decir, las rimas de asonantes que no se dan tanto en la estrofa de él. Que en principio era una estrofa, vamos a decir, popular, pero que con el tiempo se ve un proceso de maduración que se va adaptando. Yo creo que las grandes aportaciones que hace Chubito van mucho a las modalidades, a las formas y a la manera en que se van a cantar los estilos, que siguen siendo, cien años después, las modalidades que se preservan en Puerto Rico. La manera de cantarle Chubito, aunque es inigualable para nosotros los trovadores puertorriqueños, y quizás no la vamos a igualar, pues son el referente obligado para nosotros, porque fueron las formas iniciales que coincidieron también, como dice Orlando, con la llegada de las radios. La figura de Chubito es fundamental en las coincidencias que tiene la estrofa para popularizarse, para dejar de ser una estrofa de los libros y convertirse en una estrofa popular que va a estar más en la voz que en los libros a lo largo del siglo XX. Por ahí yo creo que... Para que tengan idea un poquito de la radio, la radio WKQ, que es la que se funda en 1922, iba a ser la segunda en América, pero el barco que venía con el equipo se tuvo que desviar a Cuba porque aquí había un temporal. Así que el equipo llegó a Cuba primero, por eso Cuba es la segunda, y Puerto Rico es la tercera en América, y la quinta en el mundo, en el mundo. Es importante también en ese detalle recordar el mercadeo de la décima. Es decir, Chubito hace lo que tú has descrito, pero entonces también lo lleva a un asunto de explotación económica, porque Chubito va a trabajar con una empresa de publicidad, que ya yo voy a cubrir eso ya mismito. Él va a trabajar con unos publicistas que es Córdoba Chirino, son tres hermanos que trabajaban en WKQ. Entonces, lleva la décima con la ayuda de ellos a la radio, siendo él la primera persona que va a cantar en la radio, pero convierte las décimas en los anuncios, en los comerciales de las firmas, de Colgate y de las diferentes entidades que costeaban los programas. Entonces, otro detalle que lo vamos a ver más adelante es cómo él integra eso a las noticias. Chubito va a narrar noticias nacionales e internacionales, a la luz de los periódicos que recibía por la mañana, creaba las décimas y por ahí se iba. En este caso, es importante entender la figura de Ladí, Ladí, el famoso Ladí, lo que sería el conjunto de industrias nativas, que es donde Chubito va a cantar, el junte lo logran los Córdoba Chirinos, en lo que sería WKQ. No me voy a mencionar esto, Córdoba Chirinos fue el padrino de bautizo de mi papá. Así fue la amistad que se creó entre abuelo y él. Aquí los tenemos en WKQ, y aquí está ejecutando el grupito de lo que sería industrias nativas con Ladislao Martínez. De hecho, el señor negro que vieron en el medio, ese era Don Felo, de las pocas fotografías que hay de Don Felo, porque a Don Felo no le gustaba retratarse. El guitarrista. El guitarrista que tenemos ahí. Aparte de todo, lo oyeron ahorita porque la grabación era Don Felo, tenía una mano derecha increíble y tenía un dedo pulgar que era como una bombilla, que cuando daba esos acordes sonaban grandes. Y lo más interesante de esto es que la tradición oral era como se pasaba la música. Y entonces cuando vinieron los discos y los cilindros, los que podían comprarlos, pues los tenían. Pero es la radio la que realmente populariza el cuatro y el dúo de cuatro también, que la gente empiece a escuchar. Lo otro, Don Felo, siempre se mantuvo. Y esto es una cosa... Primero, que no viajó a Nueva York. Él decía que no había quien lo montara en un pájaro de metal para irse para allá. Y segundo, él le dijeron, mira Don Felo, pero ¿por qué tú no haces esto en vez de con cuatro con guitarras? Porque empezaba la cuestión de los tríos y los cuartetos marcanos, mayarí, etcétera. Don Felo dijo, no. Se quedan con cuatro. Y ese sonido de ese bolero y de esos balses puertorriqueños con el sonido del cuatro y de la di, fue un distintivo muy importante que estableció una línea de unos programas que se daban iluminados. Iluminado iba a ensayar el jueves, ensayaban toda la noche y el sábado o domingo era que hacían el programa. O sea, se estableció una línea de esa manera. También el dúo de cuatro. La gente empezó a oír ese dúo de cuatro y empezó a cambiar. Mucha gente tocaba cuatro solo, pero empezaron a hacer dúo aquí y allá. Así que la influencia del maestro Ladí y la radio, igualmente Don Felo y Chubito, ese grupo, marcó la historia musical de Puerto Rico de ahí en adelante. Les quiero compartir un pequeño video de cómo fue que encontramos los documentos de abuelo en el baúl. Lo encontramos cuando estábamos recogiendo la casa de abuelo, cuando él, luego de su fallecimiento, y papi, que es el hijo menor, lo identifica y lo recoge, se lo lleva para casa. Y allí, pues, empezamos a abrir, verlo todo. Muchas de las cosas ya tenían humedad. Algunas cosas ya no se identificaban y, pues, hubo un proceso de limpieza. Ese primer proceso de limpieza lo hicimos en casa. Recuerdo que fue en la terraza de casa, que se fue sacando todo, salieron hasta insectos por ahí. Pero fue un regocijo comenzar a abrir aquellas libretas que yo había visto abuelo escribir, pero jamás pensé que él las había guardado en ese sitio. Comenzamos a hacer llamadas, ver quiénes son las personas que trabajan con ese tipo de documentos. Y en el Archivo General de Puerto Rico nos orientaron para que hiciéramos una propuesta para el programa ADAI de los Iberoarchivos, eso es Madrid, que ellos lo que se dedican es a preservar documentos históricos de Latinoamérica. Entonces yo lo solicitamos, hicimos esa propuesta según todo lo que nos pedían. Nuestra propuesta compitió y fuimos de los ganadores ese año. Con el dinero que nos da ADAI, con eso comenzamos el proyecto de digitalizar todo lo que había en el baúl. La familia se unió para clasificar todo aquel material que sacamos del baúl, limpiarlo y acomodarlo. Encontramos 40 libretas superior donde él escribía todos los días sus versos, fotografías de su vida, de la vida de la familia, contratos que él hacía profesionalmente con diferentes casas de disqueras como Ansonia, subescritos sobre la guerra, la Segunda Guerra Mundial. El total de todos los documentos digitalizados fueron 4.488 páginas. Pero al ir nosotros limpiando, viendo, leyendo, ahora con una edad madura, yo pude entender lo que abuelo nos decía en sus versos. Y abuelo con su poesía, él fue revolucionario. ¿Por qué digo esto? Porque en un momento en que en Puerto Rico, el sacar la bandera era un motivo para meterte preso. O sea, tú tenías que tenerla escondida en tu casa. ¿Abuelo qué hizo? Compuso décimas para la bandera. Levanta la bandera y vuela la alto. Le compuso a los reyes, los bendijos, estos son nuestros santitos. Tenemos que seguir con nuestras tradiciones. Nadie nos las va a quitar. Decía, aunque me quiten el horizonte, yo seguiré volando alto. Fue una sorpresa para nosotros que una de las canciones que él grabó, que fue exitoso, que se titulaba El alma de Puerto Rico, nos encontramos que no eran tres décimas, eran cuatro. Ese último verso, pues, era el cierre, la conclusión. Y, pues, es de las cosas que queremos compartir con ustedes, el trabajo inédito de abuelo. Caste y pura aquella niña, hija quizás de Minerva, castigo de la caterva que inmola nuestra campiña. No quiero que se destiña sus colores favoritos, si gualde en su pecho el grito de los nuestros del ayer, valiente y linda mujer, el alma de Puerto Rico. Bueno, seguimos entonces con la situación de lo que fue el trabajo de Chuito, aquí en el casco urbano de Bayamón, aquí Justito, en lo que sería la calle Martín, que es la próxima calle que sube, en el número 26 de esa calle, para la década de los 30, yo encontré en un censo a don William Córdoba Chirino viviendo en esa casa. Habían como 40 personas en esa casa, en el censo aparecen todos los que eran. Ahí aparece entre esas personas, Sarraíra Chilla, el gran cuatrista. El Córdoba Chirino lo encuentra, el guiaba taxi. Sí, la historia es que él se monta en el taxi y reconoce a quién es Córdoba y le dice, mira, yo toco cuatro. ¿Tú te sabes Aurora? Sí. ¿Y te sabes tal otra canción? Sí. Pues aparece en tal sitio y ahí es que, porque Juan Coto era el cuatrista y se había ido, o se iba a ir para Estados Unidos. Y entonces ahí llega Sarraíra Archilla y toca con Moncho Dávila, que es el que está en ese momento, y toca la mazurka. Entonces creo que hizo una o dos intervenciones en radio y en la segunda o la tercera llega el maestro Ladí. Y ya tú sabes, Sarraíra estaba, porque no lo había conocido personalmente. Y de ahí se formó una amistad y una hermandad que ya vemos que vivían en la misma casa. Y realmente lo vimos ahorita en la foto. Esas grabaciones pudieron ser Juan Coto y pudo ser también Sarraíra Archilla. Así que desde esos años, ya Sarraíra estaba tocando con el maestro Ladí. Imagínate, casi nada. Entonces, pues claro, en ese ambiente, pues Chubito y Don William se conocen y comienza Chubito a trabajar con la empresa Córdoba Chirino. Con la empresa Córdoba Chirino yo traje aquí esta publicidad de los años 40. Esto es 1942, donde aparece entonces quiénes son los auspiciadores. Palo Viejo, Adrián Nelson, Casa Víctor. Casa Víctor es la casa donde se compraran los discos. Que en San Juan tenía un pequeño espacio donde se escuchaban los discos y usted, el que se quería comprar, se llevaba. Eran discos de 48 revoluciones, ¿verdad? Solamente dos canciones, una por cada cara. Entonces, acá tenemos una imagen de la Plaza de Bayamón. Esto es exactamente en el mismo tiempo histórico. Lo que tenemos aquí es la esquinita donde está la Farmacia Serra o lo que estaba la Farmacia Plaza, la iglesia detrás, justo en la plaza. Bueno, ese es el mismo tiempo en el que Chubito se va a unir a su pareja, ¿verdad? Va a buscar esta famosa figura Doña Petronila. Daniel, sí, antes de que entre a Doña Petra. Este, Córdoba Chirino tenía en una lista de artistas, que eran sus artistas, exclusivo del trío de Servando, estaba el conjunto Ladí y Chubito, el de Bayamón. O sea, para aquellos, acuérdense que ya el mercado cambió. Ahora, todo se promociona por la radio y el programa que oye la gente, ahí es donde yo quiero tener mi producto. ¿Ve? Así que, de esa manera, también resultó ser un ente de... O sea, un recurso económico para Chubito, la radio. Claro, es el mercadeo de la décima. Va a llevar la décima a convertirse en una forma de vida. Y entonces yo entiendo que es el que le abre el camino a los que van a venir detrás a vivir de la música. Que van a tener esa bendición que no todo el mundo tiene. De hacer lo que ama y disfruta y poder vivir de eso. Eso se lo debemos a él. En este caso, aquí tenemos ya a Doña Petra. ¿Tú quieres añadir algo de tu abuela? Sí, bueno. Esto fue una historia de amor real. Abuelo y abuela se enamoran muy jovencitos. Los papás de abuela no querían abuelo porque era músico. La historia se repite. ¿Y qué pasó? Fue tanto el enamoramiento que cogieron a abuela y la mandaron a Dorado a esconderla en casa de una tía para que abuelo no siguiera detrás de ella. ¿Qué pasa? Abuelo buscó, la encontró y se la llevó. Claro, ella se quiso ir con él, por supuesto. Exacto. No se la llevó tanto, ¿no? No, exacto. Y de ahí, pues, se unieron y tuvieron sus hijos. Me cuenta mi prima Salvi que ellos fueron una pareja que se amaron realmente. Y el amor de ellos iba sobre el amor de los hijos, que eso no se da tanto. Usualmente las mamás nos casamos y los hijos es lo que estamos detrás de ellos. Pero en ese caso, me dice Salvi que sí, ellos amaban a sus hijos, los cuidaban y todo, pero ellos eran el centro del hogar, el amor entre ellos dos. Y eso, pues, lo vimos, nosotros lo vivimos. Y fue muy, muy hermoso tenerlos como abuelitos. Fueron unos abuelos extraordinarios. Y fue por ese amor que ellos tenían. Claro, se peleaban como todas las parejas, pero es así. Un chiste, porque había mucho humor. Así como en las canciones, había mucho humor en la casa. Y recuerdo que cuando abuela estaba ya enfermita, estaba, pues, muy delicada de salud, estaban en la casa, estaban criando a mi primo Papote, Papo Sánchez, que era un niño en ese momento, era un joven. Y abuela le dice, ay, Chu, Chu, vente conmigo, vente conmigo. Y él le dice, pero, pero, Petra, ¿y quién se va a quedar cuidando al nene? Imagínate. Que hasta en ese, no les digo lo que ella le contestó, pero, porque estamos grabando. Pero así era el humor entre ellos, hasta en el momento de la muerte. Es un detalle importante que Doña Petra sería la figura que va a construir a Chubito. Chubito, ¿verdad?, tiene muchos talentos que se le sobran, pero el complemento perfecto de Chubito fue su esposa. Los bailes que Chubito hacía, las formas en las que él se movía. Ustedes saben que él se ponía tieso y eso, todas esas coreografías, quien las estructuraba era ella. Dice, te vas a mover así, te vas a parar así, de esta manera. Ella le daba, los movimientos escénicos era ella, porque ella era, ella era muy salamera y en sus conversaciones era una mujer que donde se paraba, se quedaba con el canto, todo el mundo la tenía que mirar. Y eso ya se lo transmitió claro, abuelo tenía su chispa natural. O sea, que fue un complemento tremendo. Ella lo apoyó en todo momento. De hecho, cuando los nietos estábamos llegando, que hacíamos más alboroto de la cuenta, abuela nos decía, por favor, bajito, porque abuelo está pensando, cuando abuelo está escribiendo, abuelo está pensando, no lo puede molestar. Y ese detalle me lo dijo Giorgito, mi primo me lo acordó, que era así que ella lo celaba, lo cuidaba mucho. Bueno, entonces aquí lo que hacemos es una digresión, un breve, para irnos un momentito por el producto de esta relación, lo que fue la familia de Jesús Sánchez Geraso. Como todos saben, ellos viven en la calle Gomerío, van a establecer esta residencia que todavía está en pie en esa zona, en la parte más distante de la calle Gomerío, Los Millones, en la zona de Los Millones. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es que voy a hacer un recuento de los hijos que fueron naciendo de ese matrimonio. Entonces el primero que aparece es Juan Antonio, nace en el año 27, exactamente cuando más o menos está cantando en radio. Ya más o menos al tiempo que él está en la radio haciendo su show. Este niño no dura mucho tiempo, este niño muere poco tiempo después. Entonces, tenemos aquí la información de su acta bautismal. Es más o menos un documento parecido a los que presenté al principio, pero aquellos eran mucho más viejos, estos ya son de los 20. Aquí todos los sacerdotes que van a estar actuando en esta ceremonia son todos holandeses dominicos, de la orden de Santo Domingo de Guzmán. Entonces, este documento es bien importante porque nos presenta, primero, el origen francés de Doña Petra. Aquí aparece firmando, o más bien el nombre de Angelina Gasco, que es la mamá de Doña Petra. Ella viene, después verán en otros documentos que aparecen donde dice que son procedentes de Francia. Va identificando. Entonces, en este documento resalta el detalle de que quien es el padrino es Don Carlos Orama. Yo lo puse ahí con los espejuelitos. Don Carlos Orama Padilla es el primer historiador que Bayamón tuvo formalmente trabajando en la alcaldía. Es decir, el primer historiador oficial de Bayamón lo fue Agustín Stahl. Pero Agustín Stahl trabajaba bajo periodos que se le contrataba. Pero ya este caballero, Carlos Orama, que era un gran poeta, pasa a formar parte del equipo de trabajo de los alcaldes de Bayamón, hasta que finalmente tiene un derrame cerebral en los 70 y sale. Entonces, el sacerdote que bautiza es este caballero que está aquí, que se llama Alberto Guters, y el párroco de la iglesia es este caballero que está aquí entre los niños, que se llama Jacinto Orström. Son todos del mismo tiempo. Después viene Richard. Después nace Richard. Richard no me aparece en la iglesia. A Richard lo encontré a través del registro demográfico. Entonces, lo que tenemos aquí es una copia del registro del nacimiento de Richard. Y da todos los detalles, ¿verdad? Dice que nace en noviembre del 27. Y como yo decía al principio, y como lo están viendo en los documentos, no es que yo lo diga, lo están observando ustedes. La cantidad de figuras importantes que van a tocar la vida de esta familia. Entonces, aquí el registrador del acta de nacimiento es don José Dolores Miranda, que es quien firma el documento que están viendo aquí en mis espaldas. Don José Dolores Miranda es alcalde de Bayamón. Después se va a convertir entre el año 28 y el año 33 en el alcalde de Bayamón republicano. Uno de los muchos que va a tener la ciudad de Bayamón. Luego viene doña Lidia, doña Lidia Esther. Doña Lidia Esther, entiendo yo, es la primera nena. Y la única que ellos van a criar, porque van a ser otra niña, pero muere muy bebé. Entonces, doña Lidia nos trae un detalle bien importante. Y es en la nota que se ve aquí a mi espalda, en la nota del acta bautismal, no sé si pueden leerlo, esta oración que está aquí, al final. Eso lo que hace es que corrobora el relato de Violeta. ¿Te acuerdas que Violeta dijo que él se la llevó? Pero no, ella se quiso oír también. Dice el sacerdote, los padres están unidos civilmente. Ahí está. Bueno, después viene Chuitín, que se llama Jesús también. Entonces Chuitín lo va a bautizar Francisco Simoni en el año 36. Chuitín va a grabar muchos discos con el papá y va a formar parte de la tercera etapa de la vida musical de Chuitos de Bayamón. Que es cuando ya llega el trío cialeño y los madrugadores. Entonces ahí Chuitín es el que toca el güiro. Después... Sí. El sucesor de Chuitín. Sí. Chuitín trabajó con Ramito y también grabó solo, por su cuenta. Bueno, tenemos también a Iris Nellis. Esta niña es la que muere a los cuatro meses. Esta niña muere a los cuatro meses. Ella la va a bautizar este señor que está aquí, Cornelio Van Cartaud, que sería este viejito que está aquí. Y más o menos a esa etapa que lo están viendo ahí, bautizó la niña. Esto... ¿Cómo le digo? De ella conseguí el acta de defunción, el certificado de defunción. Y aquí pueden observar que ella muere a los cuatro meses. Aquí doy el año, ¿verdad? Que es en el año 36. Ya tenía una situación congénita cardíaca y eso es lo que hace que muera. Que es algo muy habitual de estos tiempos también. Esto es un retrato del Puerto Rico de la época. Entre la pobreza, la situación económica, la situación de salud y las condiciones que había de vida. Era muy normal que este tipo de cosa pasara. Y muchas personas perdieron muchos niños en estas condiciones. Un detalle importante, y volvemos a abonar otra vez, entre las figuras históricas que tocan esta vida. Aquí quien certifica la muerte de la niña es un médico que se llama Manuel Dueño. Este que está aquí. La única fotografía que he conseguido de ese caballero. Manuel Dueño sería el hijo de Braulio Dueño Colón. Que era médico, luego se hace urologo y seguirá una vida trabajando como médico. Pero era un gran pianista también. Era famoso, ¿no? Tenía una hermana. ¿Cómo era que se llamaba la hermana de don Manuel? No me acuerdo de la hermana, pero sí. La hermana le dio clase. Era profesora de... Y don Braulio Dueño le dio clase a doña Lidia Morales. Quien fue por mucho tiempo la pianista del coro de Bayamón y la pianista y organista de la Iglesia Luterana Sion. Así que, por ahí... El que viene la tradición musical de los Matos. Que es bien famosa en Bayamón, tanto del director del coro como el director de la orquesta. Don Ángel Matos es el que funda el coro del Bayamón en 1950. Sí. Luego, su hijo, Ángel Manuel... Ángel Matos también. Matos, este... De Jesús, por doña Ara. Y su nieto, Ángel David Matos, que es ahora profesor de piano en el conservatorio y ha seguido dirigiendo... Todavía sigue dirigiendo el coro de la Iglesia Luterana Sion. Así que esa trayectoria... Y estuvo doña Lidia Morales, que fue alumna de Braulio Dueño Colón y alumna también de la hija de Braulio Dueño Colón. Así que, esa tradición musical está muy presente a través de Braulio Dueño Colón. Podemos poner un... Ah, no. El audio lo ponemos ahorita. Bueno, entonces, aquí tenemos el bebé de la familia. Que está allí. Ahí está el bebé. Que levante la mano. Que levante la mano el bebé. Bueno, este es el nacimiento de Juan Bautista. Juan Bautista nace en el 37. Y Juan Bautista... Es bien interesante el acta bautismal de Juan Bautista. Porque aquí aparecen los padrinos de Juan Bautista, que son... William Córdoba Chirino. Lo van a ver ahí. Fueron los padrinos, miren aquí. Fueron los padrinos William Córdoba y doña Natalia Rivera. ¿Se acuerdan de Natalia, la cantante? Natalia y Chuito, famoso. Claro. Que después será esposa de Chuito. Sí. Papi le dice mamá, madrina. Porque luego que abuela fallece, a los años, él se casa con ella, con Natalia. ¿Y cuánto duraron? Bueno, no lo iba a decir, pero duraron un mes, porque ella no soportaba el tabaco. Y él dijo, ah pues mira, sigue tu camino, que yo mi tabaco no lo voy a soltar nunca. Y no lo soportaba de verdad, porque en uno de los censos de los 40, ella sale viviendo en la casa. Ella sale viviendo como residente en la misma casa, cuando doña Petrona estaba viva. Así que estuvo un rato allí. Después cuando se casan, entonces ya no le interesó el tabaco. Esto es interesante. A don Juan Bautista lo bautiza Marcolino Mas, es la firma del sacerdote que aparece aquí. Marcolino Mas va a ser después un gran artista gráfico, un famoso vitralista de Puerto Rico, que después trabajó con la Universidad de Puerto Rico, que lo tienen aquí, era un dominico. Más o menos cuando bautiza a Juan Bautista está en esta fecha. Esto es en el 35. Esto es una fotografía de Holanda con su familia. Luego lo tienen aquí en el convento de Bayamón. Y ya aquí arriba ven los vitrales que hacía, no sé si conocen o recuerdan, un restaurante que se llamaba El Ciperle, que estaba lleno de vitrales. Todos los hizo ese sacerdote. Entonces, aquí lo tienen ya. Ese sacerdote después se separó de la iglesia y se fue, se casó con una mexicana y se fue al Texas a vivir. Bueno. Ahora le voy a compartir un video. Bueno, van a ver, no les voy a decir. Hablar de Churito es hablar de gran parte de mi juventud de mi niñez. Cuando en casa nada más aparecía por televisión o lo oíamos por la radio, todo el mundo paraba lo que estaba haciendo para oír a Churito, el de Bayamón, y reírnos con él, y disfrutar con él. Y sentir ese gozo de los que como somos poetas disfrutamos el buen uso de la lengua. Y mi padre decía, el amor es un asunto serio. Y es verdad porque Churito, aunque alguien podía decir, no, porque lo que hacía era simplemente algo de humor. No era liviano en su tratamiento. Porque él podía ser muy simpático, pero él partía de unos valores. De un valor del jíbaro o usau trabajador que usaba el machete y sabía lo que él trabajó duro. De momentos dolorosos. Como puede ser que un hombre se le bañe una mujer, pero lo convertía en humor y decía, se llevó a la mujer, pero me dejó la suegra. Y él era un narrador y era un sociólogo natural. Porque tú mismo y yo hablando sabemos que él a los 12 años hizo una de sus piezas más conocidas. Simplemente observando ya a los 12 años las peleas entre las lavanderas. De manera que él supo desde niño captar, identificarse con el pueblo e interpretarlo. Y entonces lo hacía en humor. Y el pueblo necesitaba sentir el humor. No es que solo mi familia se sintiera identificado con él. Él que fue pegó con el pueblo. El pueblo necesitaba reírse. Eran momentos de dolor y cuando hay momentos de dolor es cuando uno más necesita la risa. Porque las risas sanan. Y a mí me conmueve ver sus libretas. Donde ahí está este sentido patriótico. Y si tú me permito, puedo leer una escrita. Miren, miren a mano sin una tachadura que me recuerda a mi padre que escribía sin tachar. Nunca escribía maquinilla. Escribía a mano. El pulso le iba dando el ritmo. Y dice... Te voy a cantar, Borinquen, hermosa, bella y primorosa jardín tropical. Te voy a adorar por ser hechicera, pura y verdadera. Las aves te cantan. Por eso levantan tu linda bandera. Escúcheme, caballero, lo que usted pregunta tanto. Por este histórico manto murió Manolo el leñero. Fíjate hablando de la bandera. Por este histórico manto. Fíjate que hermosa forma manera de decir. Padilla aquel guerrero, refiriéndose a José Gualberto Padilla el Caribe con su gran polémica. Del valor paginaudito que por el traidor maldito no cristalizó la historia. De ver cubierta de gloria el alma de Puerto Rico. En 1926 pasa Chubito a la radio. Y entre esas oportunidades que tiene va a cantar con la orquesta Erral Sánchez. Erral Sánchez es primo de Chubito. Y ahí va a tener un tiempo de cantar en actividades privadas, en diferentes oportunidades que tuvo. Pero con los Córdoba Chirino, como habíamos adelantado al principio, es que él va a llegar a la radio y va a hacer a través de WKQ. Y esto empalma con lo que ha explicado acá Orlando, que es la primera estación que Puerto Rico va a tener en 1922, aunque Chubito llega un poquito más tarde, en 1926, a la radio. Esta WKQ está en San Juan y está encadenada con C10. Y nada, aquí tienen unas imágenes de lo que fue el transmisor original. Eso es la facilidad en Cataño, la casa que está... Todavía creo que existe eso ahí. El edificio exacto ahí, sí. Bueno, como ya hemos dicho, es el primer cantante de Jíbaro en Puerto Rico que va a cantar en radio. Y poco después, él va a integrar a Natalia, que entonces se va a convertir en la segunda persona que canta en radio también. Por tanto, ellos dos tienen ese récord. La segunda persona que canta música Jíbaro en la radio. Porque había otros que cantaron, pero en cuanto a la música nuestra Jíbaro, Chubito fue el primero, la segunda fue Natalia. Este es el detalle más importante, porque siempre habíamos escuchado que Chubito había sido el primero que llevó la décima a la radio y que tuvo la oportunidad de hacer eso. Pero dimos con un documento, un anuario de la radio, el primer anuario que existió de la radio en 1942, y el editor de la publicación es Diplo, el famoso cómico comediante puertorriqueño, que entonces redacta y escribe todo el anuario. Y saca una nota, en esta nota explica, yo lo cito aquí, dice, Chubito consumó el milagro de que parecía imposible. Dice, llevó la décima Jíbaro a la radio. Y nos da un detalle adicional, nos dice, los intérpretes puertorriqueños parecían haber olvidado el género. Por tanto, era que no lo cantaban, no lo cantaban. Entonces, quien lo va a popularizar es Chubito. Y luego nos dice, además del timbre de la voz, lo maravilloso de este señor era la facilidad que tenía para improvisar décimas sobre cualquier tema, sobre cualquier asunto. De hecho, en la entrevista con Nieves Quintero, uno de los puntos más importantes que él dijo, él dijo que Chubito era único. Y decía, dondequiera que Chubito cantaba, todo el mundo sabía que era Chubito. Ninguno, muchos imitaban a Chubito, pero ninguno era como Chubito. Como ya saben, otros cantores los imitaban, a veces se confundían en el timbre de voz, pero Chubito no. Todo el mundo que Chubito abría la boca sabía que era Don Chubito, el de Bayamón. Y su hijo Chubitín también tenía un timbre peculiar. Ahorita tengo una grabación para que puedan oír a ambos en una improvisación. Quisiera añadir brevemente que en el caso de los trovadores puertorriqueños se destacan en tres ramas. Muchos trovadores son buenos en la improvisación, pero no necesariamente son buenos en la escritura. Otros son buenos en la escritura, pero no son grandes cantores. Y en el caso de Chubito, creo que merece el comentario que fue la primera figura consagratoria que logró reunir las tres cualidades en una sola persona. Era un buen compositor de la estrofa, era un cantante exquisito y también tenía modalidades de improvisación y eso lo hacía quizás una de las figuras más completas y más icónicas de ese momento, que inspiraba también a otros trovadores a intentar hacer lo mismo. Es importante destacar... Sí. No sé si me estoy adelantando un poco, pero... Un micrófono. Un micrófono ahí. 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 Espérate, deja que le dé el micrófono para que se oiga. Ahí está. Identifica que para la gente de la... Mi abuelo es el Loma Sánchez. Yo soy el nieto mayor. Otro nieto de Chubito. El mayor. Él es el mayor. El viejo. Este... Bueno, cuando... Cuando Papo... Este... Mi abuelo nos llevaba a Doré y PR, Estación del Gobierno. Y ahí estamos con don Abelardo Díaz Alfaro. Y tenían el programa Tello Gracia y su mundo. Pues allí mismo... Yo me acuerdo de... Que don Abelardo le presentaba lo que él iba a narrar. Y mi abuelo allí mismo... Improvisaban todo con Nieves Quintero. Con todo. Una cosa impresionante. Y sacaban la música. Y en vivo. Eso era en vivo. El programa iba a ser en vivo. No grabado. En vivo. Eso es importante destacarlo porque se ha oído muchas veces que Chubito no improvisaba. Que escribía y luego cantaba. Pero tenía la capacidad de... En el mismo momento... De hecho, es lo que quiero resaltar aquí con esta... Con esta página. Que Chubito tenía la habilidad de que... Cuando llegaba al programa de Industrias Nativas. Le entregaban los periódicos. Él hacía la lectura de las noticias nacionales e internacionales. Y la intervención de él en Industrias Nativas. Además de amenizar con la música y las canciones que llevaba. Era narrar las noticias en décima. Y para eso hace falta habilidad. De verdad. Tenía que leer rápido. Y pronto ir banando eso. Tenía un decir. ¿Verdad? Cuando estaba cantando. Para que le dieran el tiempo para poder crear la décima. Decía. Voy. Le decía. A los músicos. Déjamelo ahí. Déjamelo ahí. Ahí nada más. Y era lo que iba creando la décima. Es verdaderamente un poeta. Entonces es importante destacar aquí. Que el periódico fundamental es el imparcial. ¿Por qué? Bueno. Porque Chubito estaba atado a los Córdoba Chirino. Y los Córdoba eran tres hermanos. Era Luis Córdoba Chirino. Que era locutor en WKQ por las mañanas. Don William o Guillermo. Que era entonces el que corría Industrias Nativas por la tarde. Y entonces Jacobo. Que era reportero del imparcial. Entonces era el periódico que generalmente usaban. Aunque leían también El Mundo y otros más. Entonces lo que hicimos aquí. Fue que identificamos algunas de las décimas. Que están en el baúl de Chuito. En las que aparecen diferentes eventos. En este caso particularmente. Mira aquí yo quiero hacer mención de mi compañera. La directora del departamento de Historia y Cultura. Que está llegando. Raiza Fernández. Aprovecho este momento para darle las gracias a Raiza. Que ella junto a Daniel han hecho un trabajo tremendo. Con esto de recopilar toda la información de abuelos. Y luego pues nos puedan contar un poco más del espacio. Donde recrearon la casa de abuelos. Que para ahí vamos ahorita a sacarnos una foto. El que quiera acompañarnos. Bienvenido. Y también quiero destacar. Que está con nosotros Papo Sánchez. El que hablé ahorita. Que lo mencioné. Que abuelo está allí. Que él es primo. Primo tío. Primo tío. Porque él lo cría abuelo y abuela. Fue el que les dije ahorita el cuento. Cuando abuela estaba muriéndose. Y quien se queda cuidando al nene. Pues es el nene. Y está junto a su esposa. Y el hijo. Que es Jesús Sánchez también. Porque son Jesús uno. Jesús dos. Jesús tres. Y Jesús cuarto. Está ahí con nosotros. Que es músico también. Ay mira. Esa sorpresa para mí. Está mi prima Pita. La otra. La hermana de Papote. Que vino de Estados Unidos. Y la acabo de ver. No sabía. Una sorpresa para nosotras. Que esté aquí. Ahorita te doy un abrazo. De hecho. Para que tengan idea. Papo Sánchez. Es uno de los ingenieros de grabación. Más cotizados. Y que más historia tiene. De haber grabado. Desde el gran combo. Orquesta sinfónica. El disco de Chuito. Con una orquesta de cámara. Que es casi como una orquesta sinfónica. Lo grabó él también. Casi estrenando las consolas. Que se trajeron en 1975. Que lo que se llamaba Telesound. Que era allá en Guapa. Porque tenían el espacio. Esta historia me la hizo Frank Ferrer. Cuando grabaron lo del topo. Así que después seguimos hablando de eso. Bueno. Retomando el tema. Vamos a ver entonces aquí. Algunas estrofas. Hechas por Chuito. Para narrar eventos. De situaciones mundiales. En este caso. La segunda guerra mundial. Esta página que tenemos aquí. Como observan ustedes. No tiene tachones tampoco. Esto es escrito en industrias nativas. Un ratito antes de salir al aire. Él va montando esta estrofa. O vamos a hacer. Esta piecita. Que es de abril 11 del 42. Todo esto está verificable. Chuito estaba también organizado. Que entonces uno puede ir a los periódicos. Y buscar el periódico del momento. Y lo contrasta con la noticia. En este caso. Yo encontré la noticia. Pero preferí la fotografía. Me pareció mucho más chévere. Así que. Lo que tienen aquí. Es esta estrofa que dice así. Hoy el gabinete en pleno de Bulgaria renunció. Y el rey Boris lo aceptó. Motivos no lo sabemos. Si sé que hay un libro interno. Y ahora es que están reventando. Turquía lo sigue velando. Muy tranquilo y sereno. Pendiente a los dardanelos. Seguiremos informando. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Este que está aquí. El caballero. Que tiene el bigotito. Ese es Boris III. El zar de Bulgaria. Que tuvo que mantenerse neutral. Durante la Segunda Guerra Mundial. Y establece buenas relaciones con Hitler. Ese que está ahí es Adolfo Hitler. Dándole la mano en una reunión. Entonces lo que tenemos aquí. Es la noticia viva. A través de la décima. Es interesante ver que en estas estrofas. Todavía la décima. No logra ver la. Vamos a decir. La perfección de la rima consonante. Que él va a reconocer un poco más adelante. Y que va a seguir inclinándose. Verdad. La rima consonante de la décima espinera. Pero que en estos primeros trazos. Todavía esta estrofa. Era una estrofa. Vamos a decir. Más popular. Con una asonancia. Y con unas libertades menos poéticas. Sí. Les comento que de la guerra. De la Segunda Guerra Mundial. Hay varias libretas. No lo tenemos todo. Como les dije al principio. Que hubo mucho material que se perdió. Por el tiempo. Pero hay muchas libretas completas. Narrando la Segunda Guerra Mundial. Donde él describe también la participación de los puertorriqueños en la décima. Y como las madres sufrían eso. Es una. Es un tesoro. Y el asunto es que todo. Todas estas décimas. El pie forzado era el mismo. Era seguiremos informando. Así que. Cerraba cada una de las noticias. Y fundamental también. Hablar de las funciones. Que él le otorgó a la estrofa. Esta estrofa. Antes era una estrofa. Que tenía unas funciones. Solamente. Vamos a decir. De la décima culta. Pero él es quien abre otras funciones. Como decía Daniel. Primero. La mete como un método de expresión. Para llegar en la publicidad. Ahora la convierte. En una estrofa apta también. Para llevar noticias. Y llamar la atención. De un público puertorriqueño. Que cada vez se identifica más. Con la estrofa. Porque ella sigue ganando popularidad en las radios. Ya estamos hablando de casi 20 años. Después de haber llegado a las radios. Ya el aparato de radio. Está ya más popularizado. Ya va llegando a las casas. Con más fuerza. Ya han pasado 20 años. Y ya hay más estaciones. Es bien importante también que. Ya se está. Ya mismo vamos a llegar a la época. Donde empiezan las grabaciones. Aquí en Puerto Rico. Ya en Nueva York. Se están haciendo grabaciones. Pero. Ya se van a empezar a montar estudios. Aquí en Puerto Rico. Y ahí es que. Graba Don Felo. Porque Don Felo nunca viajó. A Nueva York. Así que hay que tener en cuenta ese dato. Daniel. Vamos a ver un video. Natalia y Chujito. Escribieron la historia de la música campesina en Puerto Rico. Para mí. Porque Natalia que estaba muy bonito. Tenía una voz muy bonita. Y él. Era especialista en eso. De tener una voz que gustase. Desde niño. Pues. Conocíamos a Chujito. Por su. Programa. Chujito era un participante grande. De las industrias nativas. Que era. Un grupo musical. Que se presentaba en la. En la radio en Puerto Rico. Cuando la radio comenzaba. Este. Y era un programa. Muy. 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 Escuchado. Porque tenía. A. Una serie de cantantes. De. De música campesina. Que fueron. Que pegaron. Al cien. En Puerto Rico. Tenía el don. De ganar el ser humano. A eso le llaman. Luego. Que en estos momentos de política. Que cosas le llaman carisma. Quien no cantaba. a quien intrinsicera. Por quien likeda la música. Para ll validar los días. El subito. Y apático. Este llamado. Este llamado. Y apático a la música. con quien cantarse, él se llevaba el tope de la actividad. El grado mayor es darle el valor que tiene nuestra música campesina. En los tiempos de Chujito, sí, la música campesina se escuchaba y se bailaba. Yo llegué a bailar y se chofeaba. El primer cantante que lleva la música campesina a la radio fue Chujito el de Bayamón, que la firma Colgate fue quien llevó a Chujito en un programa a las 9 de la noche. Y yo le aseguro a usted que a las 9 de la noche en Puerto Rico todo el mundo estaba escuchando a Chujito el de Bayamón en el programa Colgate. Si usted salía por la calle, escuchaba que en cada casa se estaba escuchando ese programa, que estaba cantando Chujito el de Bayamón, era el que estaba pegado en toda la radio. Porque entonces no había televisión, era la radio. Los artistas son los mejores embajadores de los pueblos. Bueno, pues seguimos entonces con otra de las décimas que encontramos en ese baúl. En este caso a otra de las noticias del día que él también narró. Y bueno, esta pieza habla por sí sola. Esto es agosto 25 del 43. Y dice, si sigo hablando de daño que a infelices han hecho estos tíos, necesito un trozo de libros para escribir el resto del año. Esto de nadie es extraño, nadie esto puede negar. Gente eficiente y leal las han dejado sin comida. Mañana será otro día. Volvió el canario a cantar. Esto es crítica política. Y esto es importante que se mencione en este momento del conversatorio. Es que Chujito era bien patriótico, cargaba la bandera, pero se nos está olvidando un detalle. Chujito era republicano. Chujito nunca fue independentista. Chujito era completamente republicano. Igual republicano era Virgilio Dávila y fue alcalde de Bayamón. Entonces, Chujito está adherido a una tradición política, cultural, muy firme en la zona de Bayamón, que lo fue entonces el republicanismo de Barbosa y el catolicismo. Eran dos elementos que él arrastraba. Entonces, en el caso de Chujito, esto a Chujito le va a costar mucho. Hay evidencia narrativa de familiares, sobre todo de Richard, que es el hijo mayor de la familia, que tiene en sus memorias expresada la situación difícil de saber que a su papá lo trataron de matar dos veces durante las elecciones del 40. Sí, eso papi nos contó eso. Abuelo tuvo que tener hasta guardaespaldas porque en aquel momento los republicanos identificaron que abuelo atraía gente. y les propusieron que fuera el cantante en los mítines políticos de ellos. Él no quería, según me cuenta papi, pero los republicanos lo siguen enamorando y le hacen una oferta económica muy tentadora. Con ese dinero pudieron comprar el solar e hicieron la casa que vieron hace poco. Y abuela fue la que le dijo, no, 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 cógelo porque necesitamos a los chavos. Y así fue. Pero abuelo, en la plaza donde estaban los mítines, se llenaba por verlo a él. Y pues fue un momento de mucha tensión en el país porque saben que los republicanos no ganaron, que quien ganó fue Muñoz Marín. Y pues fue un momento bien complejo porque abuelo estaba haciéndole la campaña a Dubre en ese momento. Y trataron de matarlo en dos ocasiones. Según me cuenta papi, como un chiste, como esos abuelos no lo veían, todo era la voz, no sabían quién era él. Y uno de esos días vino esta persona que tenía un puñal escondido buscando a quién es Chuito aquí. Y se dan cuenta y le dicen a aquel que está ahí que era Toribio, el cuirero. Y se van para encima de Toribio, pero nada, no pasó nada. Pero que ese fue el chiste, como que mira, no, es aquel que está allí para que no cojan al otro. O sea, fue un momento complejo, difícil en ese tema. Ese momento también era, vamos a decir, el proceso de la americanización del puertorriqueño, a la imposición del inglés, la rey de Moldaza, otras cosas que se estaban dando muy interesantes. Sí, señor. Entonces, esto va a ser importante porque esto le va a costar a Chuito su trabajo. Con el paso del tiempo no le van a dar trabajo en las emisoras. Como el partido que va a ganar es el Partido Popular, entonces vive la persecución política, pero al revés. Entonces es un republicano que no cuenta trabajo, no lo dejan cantar en las emisoras, no tiene como moverse. Entonces el ingenio de Petra siempre salía y se deciden a hacer mampostiales y van a vivir un tiempo de la fábrica de dulce. Explica eso. Sí, todo esto son unas reacciones que papi me ha hecho y pues fue exactamente como él dice. Tenemos que conseguir dinero, pues vamos a construir la misma casa en la parte de atrás. Hicieron una fábrica de dulce. No recuerdo el nombre de quién era el que tenía la receta, pero fue muy próspero. De hecho llegaron a tener su propio camión de llevar dulces a todo Puerto Rico, venderlos. Fue un tiempo pues que fue diferente en la casa, pero lo de abuela era cantar. Y resulta que un día reciben una llamada telefónica, abuela lo coge, y era Luis Muñoz Marín. Le dice, mira Chu, tienes una llamada, ¿y quién es? Luis Muñoz Marín. Le dice, ¿cómo? Sí, cógela. Y él lo coge y le dice, Luis Muñoz Marín lo está invitando a su casa, a la fortaleza, porque quiere, va a hacer un, va a dar una información al pueblo. Y él quería que Chuito estuviera con él. Y lo que fue fue anunciar la primera emisora del pueblo de Puerto Rico, los WIPR. Y abuelo fue a ese evento y allí le presentaron a don Ricardo Alegría. Digo, está Belardo de Alfaro. Lo presentan y le dicen, yo quiero que ustedes trabajen un programa juntos. Y de ahí nace las estampas de Teogracia, que duraron, fue un programa que estuvieron radial al aire 30 años, más o menos. Aparte de los otros programas que abuelo hacía, pues ahí fue esa unión. O sea que ahí vuelve abuelo a entrar a la radio en Puerto Rico y pues la, la fábrica de mampostiales, pues se fue. Volvió a cantar, que era lo de él. Le regaló la fábrica entonces al asistente que tenía en la casa, que ayudaba a hacer los dulces, que era la persona que sabía hacer los dulces. Entonces ya ahí cuando empezó a moverse su negocio otra vez de la radio y de la música, le digo, pues quédate con todo esto y sigue tú haciendo los dulces. Y la persona siguió con su trabajo. La WIPR inicia en 1949. Bueno, aquí tenemos otro de estos recortes interesantes, en este caso sobre educación. Aquí pude hacer entonces una relación entre la estrofa, el periódico, con la plana del periódico El Mundo del mismo día, que es agosto 26 del 43. Y tienen entonces aquí una imagen de la Escuela Barbosa de Bayamón. Esta sería la escuelita intermedia que está justo detrás de la Jai del Pueblo. Detrás van a ver un edificio de madera que es la Bingham, la Escuela Bingham. Y detrás de la Bingham, más tarde, se construía ahí la cancha de los vaqueros. Ahí fue que los vaqueros de Bayamón jugaban entre la calle Tua Baja y la calle Betance. Ahí es que nació el rancho original de los vaqueros de Bayamón. Entonces, en este caso, nos habla Chubito del problema magisterial. Nos dice exactamente, ahí está lo que Balseiro quiso con tiempo evitar. Y el gobierno popular no escuchó al gran caballero. Hoy se encuentra el magisterio con su esperanza muerta. El grupo a la vez protesta porque tan solo aumentarle, se dice dos o tres reales, esta es la tercera vuelta. Es básicamente la misma crítica política que cuando vemos entonces el periódico. Dice, el magisterio celebrará asamblea el 4 de septiembre, el mes que sigue. Siempre estaban celebrando asamblea y todavía siguen en eso. Esta lucha siempre se mantuvo y ha continuado hasta el presente. Y sigue todavía. Aquí tenemos otra del mismo día, del mismo momento, es decir, del mismo periódico. Y ya, pues, incluye a Bayamón, por eso la saqué aparte. Dice, por ejemplo, en Bayamón, en un tiempo como este, cerca de dos mil mujeres tenían OK su fogón. Hoy varias dan compasión y siguen honradas y rectas bajo la humilde pobreza que cada vez es más grande. Ella sabe los culpables, esta es la tercera vuelta. Nada más con el testigo. Bueno, ahí entramos en la época de R.C.A. Víctor, los años 30. Vamos a poner ahora el audio. La garata matrimonial. La garata matrimonial es a dúo Chubito con Natalia. Empezó la década del 30, pero esta grabación es del 39 aproximadamente. Ahí está Don Felo, el conjunto Oladí, Toribio y obviamente Chubito. Y, este, Natalia. Lelolai, 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 lelolai. Y no quiero saber de usted. Eso es una garata. Y no quiero saber de usted. Hombre y para mí pervertido que usted es un hombre creído que vive de mala fe. Malaya cuando pensé, darle palabra de amor. Yo con un hombre traidor, no quiero estar ni un momento, siga viviendo del cuento. Ojalá, tan abogador. Lelolai, 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 lelola. Ven acá, vidita mía. Ven acá, vidita mía. No se hagas fina conmigo. Oye bien lo que te digo y déjate de por fría. Ya pronto llegará el día de que te sientas dichosa. Pero es y deja esas cosas de estar siempre con garata y cocínate las batatas. Sigue siendo buena esposa. Ahí tenemos un Chubito y una Natalia jovencitos, nene. Vendría a sus treinta y pico de años, casi cuarenta. Vamos a ir ahora en el año nuevo. Y ahí también vamos a ir a Chubito y Natalia. Este estilo es un aguinaldo. Y este aguinaldo es el aguinaldo de Bayamón. Con la misma armonía del aguinaldo cagüeño. Voy a saludar por ser los primeros. Voy a saludar por ser los primeros. Mi querido pueblo pues voy a mencionar. Les quiero tratar a los trabajeros. Que estudien primero mi voz tan amable. Al felicitarle digo para el año nuevo. Al felicitarle pues para el año nuevo. El maestro la di. Y en la tonada del Chubito. Lelo, 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 lelo y lelo, desde hoy empezamos amigos a felicitar, para saludar a los borincanos, los que nos hallamos aquí en este suelo, por eso yo quiero brindarle señores, pero felicitaciones para el año nuevo, felicitaciones digo para el año nuevo. Sí, de hecho esta controversia matrimonial también, Chuito la volvió a regrabar años después y muchos de estos números se volvieron a regrabar, claro, con una mejor tecnología, con mejor estudio, etc. Muchos de esos números se volvieron a hacer años después. Sí, sí, sí. Ella grabó varias veces después con otras personas, incluso con Ramito también, ella fue muy buena cantante. Acá tenemos el mismo disco que acaba de tocar el compañero, exactamente este que está en negro aquí, de RCA Víctor, es el mismo, en la Navidad. Y aquí se graba en WNEL, en San Juan. Estos números se grababan en Puerto Rico, en las emisoras de radio y se llevaban a Nueva York. Yo creo que es importante resaltar que una de las grandes aportaciones de Chuito, ya no solamente va a ser en la décima, sino ahora viene la decimilla. La decimilla, que es una estrofa muy puertorriqueña, que como ven en el disco se acompaña con el aguinaldo, yo la toco en el capítulo quinto de mi libro y es donde lo incluyo a él, porque pienso que sus mayores aportaciones, aunque fueron muchas las de la décima, yo creo que las que se quedan más en la memoria de los puertorriqueños son las de la guinaldo, la de la decimilla, las modalidades de cantar ese aguinaldo cagüeño y el de Bayamón que decía Orlando, ¿no? Y cómo le otorga a la decimilla las mismas cualidades de la décima espinela que se popularizan a partir de sus primeras grabaciones hasta nuestros días. Sus modalidades de canto en la decimilla siguen siendo las mismas en el 2023 de las que se grabaron en principio en las primeras grabaciones. Así que esas contribuciones con la decimilla creo que fueron fundamentales en su vida. Correcto. Tenemos en la Navidad también, pero vamos a darle para adelante para oír entonces la próxima etapa. ¿Sí va? Sí, sigue. Ok. Bueno, la tercera etapa sería la etapa ya final del chubito, empieza en el año 50, termina en el 79 con el fallecimiento de él. Y vamos a decir que es el chubito independiente. Este chubito ya no está atado a industrias nativas, aquí se va solo y va a hacer música con su propio conjunto. Eso es lo que destaca este tiempo histórico. Y entonces aquí vamos a tener la figura del trío cialeño, que en este caso comienza en el año 50, Chuitín se integra tocando el güiro y entonces vamos a tener a los hermanos, lo que serían Ortiz Piñero, que van a formar parte de este grupo. Pancho, Pancho y Nin realmente era una combinación explosiva y cuando digo explosiva eran dos virtuosos, que chubito no sé cómo los consiguió, pero los consiguió. Y vamos a decirnos, Pancho y Nin. Y vamos a oír un poquito de ese audio. Y yo quiero hacer esta anécdota, esto me lo contó Papo. Que Pancho era tan y tan virtuoso, que empezaba a tocar, empezaba a tocar y no paraba. Chuito tenía que decir, voy, voy. Y cuando entonces hacía el letra, déjamelo ahí. Vamos a oírlo. Yo soy el que cambia. Esto se grabó en 1957 en los estudios de W. Cadacú, gracias a Papo también y a Gilberto Ortiz, que me pasaron esa grabación. Con un estilo aguinaldo orocobeño, orocobeño antiguo. Es el raspadito. Ahí vuelve la decilíga a ser la protagonista en la bota. Con mi voz sonora, con mi voz sonora, nene, yo soy el poeta, pero la fibra completa que tanto atesora. Dos inspiradoras de matices tanto, y soy quien levanto mi voz hasta el cielo, pero con tan puro anhelo, yo soy el que canto. Con tan puro anhelo, nene, yo soy el que canto. Con tan puro anhelo, nene, yo soy el que canto. Con la brisa fría, con la brisa fría, nene, de las navidades, pero con mis amistades, crece la alegría. Y la musa mía va jugando cuando le sirva de encanto a la tradición, pero que con devoción, yo soy el que canto. Que con devoción, por Dios, yo soy el que canto. Ahí viene el mazacote de Pancho. Es bien interesante porque ese acompañamiento que tiene Chubito ahí, no se parece al que tenía el conjunto de la DIN ni a los otros. O sea, estos dos hermanos traían como que una mentalidad revolucionaria en la música. Pancho haciendo unas cosas y luego NIN contestándole en la guitarra, que era una cosa que no necesariamente se veía en el conjunto de la DIN con Don Felo, que era un poquito más estructurado. Así que fue una combinación explosiva de muchos talentos y esto es lo que dio. Hay muchas grabaciones ahí, pero realmente, lamentablemente, no vamos a tener tiempo de ponerla. Pero quería que oyeran a Pancho y a NIN, ese trío cialeño. Y a Chubitín, ahí está en el guiro. Diversos cantantes de balada, de salsa, de diferentes otros géneros, estudian a Chubito el de Bayón. Que Chubito haya perdido a sus papás a la misma vez, en un poquito de tiempo, a los ocho años. Entonces, que se haya tenido que ir a ser aguador de la caña, a dirigir huellos a la corta edad que tenía. Y guapiar, como decimos ahora, y con la alegría de improvisar y cantar mientras iba abriendo camino. Y no, guau, voy por ahí cantando lo más feliz, improvisando. Que si no hubiera tenido una grabadora, ¿cuántas cosas no hubieran salido de ahí? Entonces, pues, ¿qué él compuso? Pues él, él metía la mano en la tierra, sacaba, esa era la que componía. Nuestra costumbre, en este año, ¿verdad? Estamos celebrando los 100 años de la radio en Puerto Rico. ¿Y quién fue el primer cantor que cantó en radio? En WKQAM, Jesús Sánchez Herazzo, Chubito el de Bayón. Entonces, él le abrió camino. Así como cuando tenía 8, 9, 10 años, que iba labrando la tierra con los bueyes, en otra instancia con el machete, él era el machete que abría el camino, y abrió el camino a todos los otros índices, porque por eso le decían el de campo. Pero una de las cosas más particulares que yo he estudiado en la voz de Chubito, es que le implantó un estilo. Chubito sabía el peso que él tenía aquí, que él cargaba como bandera de Puerto Rico, y no lo proyectaba como que, sálgase en que yo soy el que soy. Siempre fue una persona humilde. Era... un buen puertorriqueño. Bueno, seguimos entonces con el tema de Tello Gracia y su mundo. No sé si tú quieras adelantar algo de Tello Gracia, abundar. Bueno, esa combinación, una cosa que después Violeta creo que me había contado, que dice, mira qué irónico, cuando a él lo despiden de WIPR y cierran el programa, y dice, quien me contrató fue un popular, Luis Muñoz Marín, y quien me despidió fue un republicano. Miren las ironías de la vida. O sea, y de esta época vamos a hablar ahora del inicio de Tello Gracia y su mundo, y vamos a oír un pequeño audio de esa introducción, de ese programa que papi lo oía, papi lo grababa también. Así que vamos a oír un pequeño... el que dice introducción. Don Abelardo Villas Alfaro escribe... Don Abelardo Villas Alfaro es la muerte de los caminos. La voz de Rey Francisco Quiñones. Vamos a poner el otro audio. Y este llega a mí, gracias a Arnaldo Vargas y Andrés Cucho Pérez Camacho, que traen una grabación de una fiesta de Reyes, cerca de los cinco minutos, Gaby. Y ese programa, ahí está Chuito, hablando y cantando. ¿Ya lo tiene? Sí, por favor, dale. Con fiesta de Reyes en casa de Tello Gracia. Dale para adelante, por favor, como a los cuatro minutos y medio. Alberto Sayas era el que hacía de Tello Gracia. Con una llaguita que dice mi santa comaya, el señor me la bendiga. Y el chicharrón que es el hijo suyo que ofreció. Eso es lo más que hay en Bayamón. Hace 20 años. Acérquese por allá y de una vez se queda, si quieres. Todo está en mi familia. Te estoy metiendo para que te vaya para Bayamón. Todo está en mi familia. No me hable de cosas tricas. Que esto es para alegría. Sí, yo creo que sí. Que esto es la véspera de Geisha. Casi nada. Pero usted me va a cantar, ¿verdad? Bueno, mi hija, que más. Ya yo cante. Es lo único que yo sé hacer. Ya me hicieron cantar. No, pero yo les voy a decir una cosa. Yo los invito aquí a fiestas conmigo. Y ahora sí queremos participar y como lo mejor que nosotros podemos hacer. ¿Verdad? Es cantar. Pues vamos a cantar. Es lo único que yo sé hacer. Pues vengaselos yo. Vamos pa'lante con los fiestas. Caray, vamos a ver. Esos son. Tengo la sospecha de que sea Arturito Aviles. Mi tierra riqueña. Mi tierra riqueña. Se llama sin igual. Su tradicional nene fiestas navideñas. Y esto nos enseña. Que hasta en tierra ajena. Cesa su faena. El buen borincano. Pero con sus tifles manos. Desde Nochebuena. Con sus tifles manos nene. Desde Nochebuena. Eso dura como cincuenta y pico de minutos. Pero obviamente era para darle una muestra. Y ese programa era de la fiesta de Reyes. Y es un logro haber conseguido este audio. Porque esto no aparece por ningún lado. La verdad es una suerte haber conseguido este material. Bueno, quisiéramos añadir entonces. Que Chubito va a participar en otras emisoras. Además de WIPR, WKQ. Él va a estar también en WIAC. Y aquí tengo parte de la correspondencia que recibía las emisoras. Guapa Radio. Lo van a ver acá también en WRIO. Y en Radio Buena Bayamón. También con la hora del volante. En el restaurante El Pollito. No sé si se acuerdan de eso. Donde se transmitía cada semana. Entonces, la hora del volante es fundamental para Chubito. Porque es el programa que verdaderamente le va a dar el reconocimiento. A nivel, pudiéramos decir internacional. Porque es lo que va a traer este señor que está aquí detrás de mí. Es Ralph Pérez. Este caballero. Es el dueño de Ansonia Record. Que queremos reconocerle. Ansonia Record nos dieron los permisos para usar las artes para esta actividad. De las carátulas de los discos. Y es importante entonces recordar que aquí es que él asume lo que sería el contrato con Ansonia Record. Que es el grueso de sus discos. Son 40 publicaciones. La gran mayoría con Ansonia Record. Gaby, ve buscándote en lo que vas hablando. La que dice improvisando y cantando. Algo así. Sí. Porque ahí va a estar Chubito y Chubitín. Improvisando y cantando. Es un aguinaldo jíbaro. Y es interesante las tonadas que utiliza Chubito y la de Chubitín. Lo tienes ahí. Ya esto es con la casa Ansonia. De hecho, ahí está Nieves Quintero. Está Elcano de Vega Baja. Maneco. Manuel Velázquez en la guitarra. Papi Andino en el bongo. Y Toribio en el güiro. Esto es de los años 66, 67 aproximadamente. Sí. Sí. De dicha y odor, ver de Dios la luz, y hablar de Jesús, nuestro Redentor, aquí en el dolor, y los insabores, que los malhechores, le hicieron sufrir, correr, redimir, de los pecados, correr, redimir, de los pecados. De cosas eternas yo no sé ni poco, pero le abro un poco don Chu de la era moderna, aunque ahora se cierna, sobre de la tierra, el odio y la guerra, pero por fortuna, un viaje a la luna, un chaco se encierra, que un viaje a la luna, un chaco se encierra. Sí, bueno, nos resta explicar entonces el resto de la carrera de Chuito, y es que entra al cine, ¿verdad? Para acabar de completar, con todo lo que hemos narrado aquí, con la Diverco, él va a llegar al cine en el año 51. Al llegar al cine, va a salir primero en una película que se llama La Trulla, que no la vamos a pasar acá, Gaby, no la vamos a pasar porque es muy larga. Después, más adelante, yo voy a seguir dando estas charlas durante el fin de semana, yo voy a seguir más tarde y mañana también todo el día, entonces poder presentarlas completas, pero lo que yo quería presentar aquí era que desde el año 51 hasta los 70 él va a estar haciendo cine, entonces es importante saber que va a ser tanto cine del Estado, lo que fue Diverco, pero también cine internacional, va a trabajar también para productora mexicana de películas y va a trabajar también para Provo Films, que son estas películas que tengo aquí presentes. Chuito también se va a destacar en los Estados Unidos, entonces conseguimos evidencia de su presencia en Estados Unidos, evidencia formal de Chuito, este es el Teatro Puerto Rico en Nueva York, ahí lo ven con Marta Romero arriba en la marquesina, donde está el anuncio del teatro, que se va a presentar él entonces con Chuito, el de Bayamón, lo ven abajo con Yomotoro, ese ecuatrista zurdo que se ve ahí es Yomotoro, que después fue en Fania, y entonces acá tienen la boleta que él pagaba para poder cantar en Nueva York, él tenía que pagar como parte del Spanish American Artists Association, él estaba vinculado a eso, y entre el baúl de violeta encontramos también esta tarjeta de William López en Chicago, que era un representante de artistas, y nada, es mucho más interesante lo que está en el baúl, porque se ven los appointments y las fechas y los días cuando se va a ver con la gente en los diferentes sitios. Él también va a estar en televisión, es importante recordar que en televisión él va a estar hasta el 77, que es cuando entonces cierra el programa de televisión, ya la edad de él está de 77 años, 78 prácticamente. Y terminamos con lo que sería el año 67, con lo que es el disco de oro. Chuito fue uno de los primeros artistas puertorriqueños en ganarse un disco de oro, cuando un disco de oro se ganaba de verdad. Sí, sí. La edadera te violó. ¿Cómo es eso? Sí, sí. Y eso lo comprobé cuando entrevistamos a Rafael Itier, a don Rafael Itier, que él me lo menciona, me dice, tu abuelo ganó un disco de oro en el tiempo que se contaban de verdad el millón, ahora no, ahora eso se compra, que dijo así. Yo quiero saber qué artistas de otro género han ganado en esa época un disco de oro. O sea, y Chuito lo hizo cantando la música jibarra, pero también innovando, porque ese fue el disco del viejito Bugalú. Ese fue el que le llevó al millón de discos. Tenemos el audio, pero el tiempo se nos está quedando corto. Yo les prometo, y así mismo con Dani, que vamos a hacer varios programas de Alborada en Radio Universidad. Los que no, pues levántense temprano, son los martes a las seis que yo estoy. Pero vamos a tener a Daniel y a Violeta de invitados, eso ya lo estamos coordinando, para poder hablar y poner audio con más calma también. Así que calma, que el peine llega. Añadiendo al progreso de la carrera de Chuito, a la altura del año 76, entonces se reúne con Johnny el Bravo y va a publicar música de salsa, con arreglo de salsa. Ahí va a estar Elías López en esa orquesta. De hecho, ese proyecto, yo tuve a Johnny el Bravo en Alborada, lo estuve entrevistando, y cómo se dio, o sea, la Fania lo quería grabar, pero Chuito dijo que no, la Fania con ellos no, pues nada. Aparece que es con Johnny el Bravo que se graba, se graba en 1972, y ahí en esa plantilla de músicos también está Elías López, y esos arreglos que se hicieron son maravillosos. Para que en la década de los 80, entonces Elías López vino con el proyecto Trompeta Controbadores, pues del cual yo fui coatrista por muchos años. Pero para que vean la relación y el impacto que tuvo Chuito años después, años después. Bueno, para el año 73, un momento dado, me llama su nieto Papo Sánchez, porque para esa época había salido un tema cantado por Héctor Lavoy, titulado Qué bien te ves imitando a Chuito el de Bayamón, y el tema había tenido tanto impacto que definitivamente pues la Fania se interesó en grabar a Chuito el de Bayamón. Y Don Chula dice, mira Papo, a mí no me interesa grabar con ninguna gente de la Fania, ni con Pacheco, ni con Ulicolón, nadie. Si tú quieres que yo grabe salsa, búscame al negrito Johnny el Bravo, que con ese es el que yo quiero grabar. Y entonces me reúno con la reglista Jorge Milet y nos reunimos con Don Chul y comenzamos a escoger los temas. Desde que empezamos a escoger los temas, yo sabía que el éxito grande era, yo me tomo el ron porque en Bayamón y Ulicol todos los días, y es Don Chul con Johnny el Bravo. Y ahí en adelante pues estamos hablando de historia, porque definitivamente esta combinación, hoy en día estamos cumpliendo 50 años de haber grabado aquel EP, es Don Chul con Johnny el Bravo, donde definitivamente esto ha trascendido generaciones. Estoy agradecido de Dios por la oportunidad que Don Chul, ¿verdad? Porque yo era el músico de salsa, Don Chul era una figura muy conocida, y él haberme dado la oportunidad de grabar con él para mí fue una gran bendición, y si hoy en día estoy aquí, se lo dio a Chulito el de Bayamón. De hecho, yo tuve la oportunidad de entrevistar al aire a Johnny el Bravo el año pasado precisamente celebrando los 50 años de la tirada de ese disco de Johnny el Bravo con Chulito el de Bayamón, que de ahí obviamente marcó la historia otra vez. Así que, ¿quién no se acuerda? Y hoy día lo siguen cantando porque en Bayamón llueve todos los días. Que originalmente eso era una trulla o aguinaldo de Bayamón, aguinaldo de trulla de Bayamón, que lo grabó con su conjunto. De hecho, Johnny el Bravo es el único de los que queda vivo así, altita, y va a estar aquí en las fiestas, tocando. De hecho, una de mis estudiantes, Fabiola Muñoz, va a tocar, mírala aquí, va a tocar allí con, párate, párate. Ella va a estar tocando con Johnny el Bravo. Va a estar tocando con Johnny el Bravo, así que párate, 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 párate. Graba. Así que vamos a tener la oportunidad de oír ese repertorio otra vez, con Johnny el Bravo el original. Bueno, pues ya con esto básicamente terminamos la presentación. Aquí tenemos a Don Chu ya en el balcón de su casa, relajadito, escribiendo como usualmente hacía. Y pues ahí tenemos las imágenes de su, vamos a decir, de su entierro. Violeta, ¿tú querías añadir? Sí. Cuando abuelo enferma, pues lo llevan a San Pablo, en Bayamón. Ese es el hospital que tenía sus médicos. Y recuerdo, y mis primos, todos estábamos allí con él, le iban a hacer una intervención, entonces lo sacan de la habitación, en su camilla, y él siempre nos decía, y en sus versos lo dice, que él iba a morir cantando. ¿Nació cantando? ¿Nació cantando? Y él iba a morir cantando. Entonces, cuando lo sacan, que le estamos diciendo, nos vemos ahorita, lo que hacemos siempre cuando pasan esas cosas. Él lo sacan y él empieza a cantar. Y empezó a coger una fuerza en su voz, que la gente empezó a salir de las habitaciones, como que, ¿qué está pasando? Y dice, ese chuito, ese chuito. Y ese recuerdo, pues, fue para nosotros, bueno, lo digo y ya ustedes se imaginan. Fue bien emotivo para nosotros como familia, pero también para todos los puertorriqueños que estaban allí, ver esa persona con ese amor a la tierra y amor a lo que él hacía, que era cantar, pues fue algo muy emotivo. Luego de eso, él le da un dérame cerebral y ya estaban a horas de morir. Nos dejan pasar a verlo un momentito y estaba él sedado, pero de momento, pues, abría los ojitos y me tocó entrar a mí. Íbamos de dos en dos. Yo entré con mi mamá y recuerdo que yo lo toco y le digo, abuelo, abuelo, estoy aquí. Y él vira la cara y me ve, me reconoce y me dice violeta. O sea que eso fue lo último que yo escuché pronunciarlo, mi nombre, que fue algo para mí bien importante. El último trabajo de Chuito, grabación, fue una grabación exquisita, una de las mejores que para mí se ha hecho. También revolucionario, porque lo hizo con una orquesta, una mini orquesta sinfónica, con arreglos de Pedrito Rivera Toledo y Radamés Reyes Alfau. Se grabó para 1976, fue papón. 76. Estuvo de cuatrista Nieves Quintero en algunos números y en otros números Millito Cruz. ¿Por qué Millito Cruz? Porque Nieves no sabía leer, él sabía tocar lo que era él. Pero los arreglos de Radamés Reyes Alfau fueron específicos para tres y cuatro cuatros, una cosa maravillosa. Y dejando en, otra vez, como revolucionario yo, el primero que canta con una orquesta sinfónica. Y ese legado es donde graba las décimas borinquenias y fue su último trabajo de grabación. Y también se hizo un especial basado con esa música que obviamente Juan Bautista Sánchez, su hijo, fue el que trabajó y trabajó Papo. Así que ya estamos hablando en las postrimerías de Chubito en sus últimos años. En conclusión, yo quiero decir que las aportaciones de él fueron otorgarle a la función de la décima otras funciones que no tenía. Hacer unas modalidades de canto que permanecen hasta nuestros días. Visibilizar la figura del trovador en espacios mediáticos donde no estaba. Y llegar desde lo más humilde hasta, como dice Orlando, los escenarios más importantes que tuvo la tradición y la décima dentro y fuera de Puerto Rico. No me quiero despedir sin agradecerle a Violeta que me haya invitado a este panel. Soy parte de unos esfuerzos que va a estar haciendo el Instituto de Cultura. Yo quiero agradecer profundamente al Instituto de Cultura el acierto de haberle dedicado a un trovador puertorriqueño la campechada del año 2023. Así que pido un fuerte aplauso para el Instituto de Cultura. En mi caso voy a estar en estos dos días en dos proyectos importantes y aprovecho porque no tengo siempre todo el tiempo para hablar para invitarlo hoy a las tres de la tarde a la tarima de la trova donde voy a dirigir 10 jóvenes trovadores de todo Puerto Rico que se van a dar cita y mañana el encuentro de trovadores de decimanía de Puerto Rico. En ambos sitios vamos a tener el libro La Décima del Encanto, que es una publicación doctoral que recién terminó sobre todo el auge que tuvo y sigue teniendo la décima como estrofa puertorriqueña y mucho de ello se lo debemos al gran Chuyito el de Bayamón. Me despido, aunque sé que hay poco tiempo diciendo gracias Orlando, Violeta y el compañero Daniel, terminamos el panel de la vida del poeta. Esta es la vida completa del astro de los cantores, una vida de colores llena de trova y de luz y muchas gracias al Jesús de todos los trovadores. Aplausos. 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 Ahora sí. Pues rapidito. Don Chu fue creador y se le atribuyó varios estilos. El más importante, el villarán. El seis antillano. El rigodón o rigaudón que es como se escribe en francés pero se pronuncia rigodón. Vámonos muchachos para Bayamón a bailar el rigodón. Yo no soy el mejor cantante por si acaso. El aguinaldo de trulla que es el yo me tomo el ron y la cerveza fría y otro género. Así que aportó también a los estilos de la música tradicional. Violeta. Sí. Quedan cinco videos que hicimos de entrevistas como los que han visto donde se extiende mucho más la vida de abuelo. Entre eso no quería irnos sin decirle que abuelo mayor ya cantó en el Madison Square Garden que eso pues es un dato bien importante. Pero en los videos está narrado eso que van a estar, se van a seguir viendo aquí en este espacio. El que quiera luego verlos pues están invitados y también el Instituto de Cultura con el National Endowment for the Arts los van a estar posteando también en sus redes sociales para que los puedan ver. Entre el baúl, para finalizar, abuelo decía que él iba a cantar aún después de muerto y conseguí esto, este verso y se los voy a leer. Dice, dicen que en esto yo soy el maestro y de enseñarles no me arrepiento. Si esta la música que yo siento porque es mi alma y la llevo dentro. Por eso canto con sentimiento por Puerto Rico, yo vivo y siento, yo cantaré aún después de muerto. Y esto es una profecía porque 44 años después, mira dónde estamos escuchando abuelo. Y así seguirá en la vida de todos los puertorriqueños. Bueno, muchas gracias, damos por concluido este conversatorio. Gracias a los compañeros. Vienen otros por ahí, ¿verdad? Sí, porque viene otro conversatorio luego, así que en breve viene otro grupito. Ahora mismo, ahora mismo, sí. Bueno, después te saludemos y nos vayamos porque ya hace media hora para seguir hablando. Sí, sí, no, pero mira, yo me quedé a mitad de mis videos. Sí, 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 sí.